Música Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus ¿Qué tal estáis? Muy atentos porque vamos a tener una noche especial Ahora voy a decir por qué Pero quiero comentaros la actualidad Que pasa por dos filtros Por un lado tenemos que hablar de Chipiona Que la familia Flores ha reunido con la familia Moedano Que Amador en un principio, ya sabéis que no quería ir Estaba reacio a darle pie a la prensa Y no quería polémicas ni nada Pero finalmente ha ido, ¿vale? Ha ido a la misa de por la mañana Y ha ido a la comida de las cuatro Y ha participado en los eventos Nos lo contará el domingo Con mucha tranquilidad Y además es muy bonito que la familia se esté recuperando De esos ataques gratuitos de Rocío Carrasco Y de su documental Solamente por el Pity Clean, por el dinero Pero la realidad está en que Todo se pone en su sitio Y la familia está más unida que nunca Porque no hay más que poner un enemigo en común Para que la gente se una Siempre lo he dicho, ¿vale? Dicho esto Voy a comentaros una cosa Que me ha llamado mucho la atención Que es esto Rocío Carrasco me la espalda Digo Rocío Carrasco me la espalda Perdón Carlota Correderas Que ves a Carlota y ya piensas en Rocío Ha anunciado que va a hacer un podcast Que es como si fuera una radio grabada De una hora Comentando noticias Para ella Feministas Entiendo, ¿no? Fijaos la forma que ha tenido de anunciarlo Ya veréis por qué estoy poniendo todo esto Fijaos cómo lo ha vendido ¿Cómo estáis? Bueno, pues antes de que llegue el fin de semana Deciros que el lunes Empezaremos a compartir cositas Y a desvelar cositas De cómo es el... Se arregló parte de su casa Para hacer estos podcasts El estudio de superlativas Así que muy atentos Muy atentas Muy atentes Ay, me pone muy nervioso Este tipo de bromas Sobre todo si vas de periodista Si vas de intelectual No puedes hablar mal queriendo Porque no estés de acuerdo con la vida ¿No? Eso demuestra que sigue siendo una déspota Una... Iba a decir una supremacista No sé ya cómo llamaba esta mujer Dágrima El que hablan así Porque a partir de lunes Empezamos a contaros cositas Y sobre todo a enseñaros Vale, pues yo voy a enseñar cositas Y voy a demostrar quién es No se nos puede olvidar Quién es Carlota Corredera Entonces voy a recuperar ahora mismo El directo más... Uno de los directos más vistos del canal Que fue el desmontando a Carlota Corredera ¿Vale? Usamos un hashtag Que fue trending topic nacional en España Hace dos años Ese directo, por supuesto Veréis cosas diferentes Opiniones diferentes Porque han pasado dos años Y hemos visto y vivido Cosas muy distintas Desde que se emitió ese directo hasta ahora Pero creo que es muy interesante Recordar todas las barbaridades Que ha hecho esta mujer Y todos los testimonios De cómo lo vivimos en su época Quiero recordar que en aquella época También yo estaba muy flojito Porque mi madre estaba muy malita Y creo que incluso Mandó un mensaje en ese directo Entonces también es un pequeño mensaje a ella Porque fue un día que se puso un mensaje Que tenía que poner un mensaje de ella Entonces os dejo este directo Que dentro de lo que cabe Tiene mucha importancia en nuestro canal Y así recordamos de paso Por qué no hay que ver a Carlota Cordera Y por qué no hay que hacer caso A gente como ella Comentad, opinión, suscribiros Es enorme Y os dejo con ese directo Vamos a empezar el trapo Y voy a enseñar cositas Vamos a meternos en el hashtag Un segundito Me encanta Me encanta porque pones des Y ya sale desmontando a Carlota Podéis mandarme audios Al Instagram ¿Vale? Que por supuesto podéis opinar Porque este canal Ya sabéis que es participación Sobre todo ¿Vale? Bueno Vamos a ver En directo A ver Esto es aquí Lo que habéis puesto Y lo que no Y lo que se puede decir Porque esa es otra cosa Vamos a ponerlo así en grande Vamos a verlo todos juntos ¿Vale? Eh... Supongo que los que... Lo que más Saldrá Son cosas que Mmm... Ha dicho Carlota Algunas imágenes de Telecinco Yo no las voy a poner Porque ya sabéis que andan un poco por encima Pero os las voy a comentar Por ejemplo este vídeo Desmontando a Carlota Esto es Samantha, ¿no? Samantha en pleno debate En pleno debate Voy a ponerlo así En pleno debate De la serie de Rocío He hecho una bulla tremenda A Telecinco Al programa de Carlota Y a lo que habían hecho En los últimos 10 años ¿Vale? Diciendo que Se estaban viviendo de temas Que se sabía que era mentira Pero para dar bola Y para rellenar contenido Toda la industria del corazón Periodistas Revistas Periódicos Y la tele Bebían y vivían De mentiras Que sabían que eran mentiras Porque es verdad que Por ejemplo Lo de la sentencia De Rocío Flores Ya lo sabían desde hace Un año antes de todo esto Y ellos siguieron con Antonio David Contratados por ejemplo ¿No? Eso es un ejemplo De una cosa que está aquí Que no podemos poner en el vídeo Porque es de Telecinco Eh... Aquí una noticia Pone Carlota Cordera No dormí al pensar Que Antonio David Vendría a trabajar Lo que os decía Esta gente ya sabía Lo de la sentencia De un año antes Si lo sabíamos nosotros Que comentamos eso En nuestro canal Y lo sabéis Estaba... Estaba engañando a la gente Estaba mintiendo Sabía todo lo que pasó No era violencia vicaria Y la violencia vicaria En datos Hola Maribel Muchas gracias por el superchat La violencia vicaria en datos Es mayoritariamente De la mujer a los hijos Que los padres a los hijos Pero Carlota Jamás ha denunciado Un caso de una mujer a un hijo Siempre ha denunciado De un padre a un hijo Es donde digo Que estos Están fomentando El odio televisivo Y el fechismo Embrismo Como quieras llamarlo Me gusta fechismo Pero sé que la palabra Es embrismo Yo creo que será ahora mismo El verdadero problema Que hay Por culpa de esta gente Derivada de coletas Que viven De hacer Daño a la sociedad Para crear votos Porque viven De separar Por géneros Por razas Por ideologías Y luego Después de que todo el mundo discute Cogen votos Para ellos Y luego las subvenciones Y todo esto que llega Dice Alba Gracias a tus directos Y condenamos la censura Del lapidario Y Javi Es que esa es otra O sea Acaban de quitarnos el hashtag Antes de empezar Un hashtag Que lleva todo el día En tendencias Desde por la mañana Porque lo puse A las 4 de la mañana Precisamente Sabiendo que Podía ocurrir esto Estuvo por la mañana El 6 O algo así Y en la tarde Llegó hasta el 2 Y una hora Antes de empezar el directo Nos quitaron Desmontando a Carlota Pero bueno Más de 24.000 tweets Que se dice pronto 24.000 ¿Vale? Esto También Increíble María José pone Para ti todo El que no comulgue Con tu credo Es que no está preparado Hasta los fiscales Mandas a casa Y es un tweet Que recoge Carlota Corredera Que pone Los fiscales Que no estén preparados Además pone La tontería de la roba Ya está bien Ya de raíz De la lengua española Que es una de las más antiguas Del mundo Dice Las fiscales Que no estén preparados Para los delitos De esto A su casa A reciclarse A estudiar con sus perspectivas De género Y humanidad Con los datos en la mano España Es uno de los países Más modernos En violencia de género Del mundo Del mundo Pero claro Hay que seguir dividiendo ¿No? No sé a dónde quieren llegar Hasta el hueso ¿No? Es que esto es como decir Los jueces se equivocan Yo tengo más razón Que los jueces Dionisio pone Dice Carlota Corredera Que ya no hablaba Nos lo inventamos Los negacionistas De documental Todas las exclusivas De las portadas De Rocío Carrasco Muchas de ellas Con sus hijos ¿Vale? Luego Una noticia Que nos trae Azote DTV Que es otra persona Que siempre está por ahí activa Y pone Los problemas económicos De Carlota Corredera Y la hipoteca ¿No? Que mucha gente no entiende Bueno es que no se ve ahora mismo Espérate No se ve Aquí Mucha gente no entiende esto Pero tiene su motivo No es que la gente critique Que ella pidiera O sea Comprara una casa De 250.000 euros No Cuando empezó el bicho Ella tenía Recién hipotecada O sea Se había hipotecado Para comprar un casoplo Y fue cuando Las obras de teatro Y todo hicieron miau Entonces con Javier Vázquez Dijo Yo no voy a faltar Ni un solo día Y lo poquito que faltaba Que a lo mejor eran dos viernes al mes Iba a Paz Padilla No había obras de teatro No había Ningún tipo de dinero Fuera de la televisión Y Jorge Javier Estuvo haciendo monopolios En la tele Todas las tardes Entonces saltó la noticia De que Carlota Corredera Tenía un problema Porque ella cobraba O sea Ella tiene un mínimo Porque tiene un contrato de cadena Pero ella cobra Por cada vez que presenta Y si es programas de Prime Time También Y digamos que el dinero De repente su salario Bajó significativamente Como para pagar Ese casoplo De ahí esa noticia Quieren decir Que esto de Rocío Le salvó el cuello Programas en Prime Time Que están muy bien pagados Recuperar la reputación Para volver a presentar El Sálvame Eso sí A que precio Porque ahora es una de las presentadoras Más odiadas De la televisión En estos momentos Cuando está Es cuando Salme Saca los peores datos El viernes pasado Ya hablamos de mínimos Del salme tomate Con un 13 De naranja con un 15 Y del limón con un 13 Y ahí están los datos Yo lo siento Pero son datos Que están ahí Reales Aquí salen más cositas Rocío Carrasco Me han conocido La custodia de mis hijos Como vendía ya Sus hijos también Ya cuando eran muy críos Esta foto Es la foto de la vergüenza Dicen algunos Como se puede ser tan cínicos De hacer daño A una familia Sobre todo Meterse con Rocío Flores Y vender Es que Es lo horrible de esto Esto es como una película De terror en el fondo Es como el muñeco diabólico De Chucky Judith Pardo 3 euros Muchas gracias Judith Esto es como una película De Chucky Venden bondad Venden que es Socialismo O comunismo Que es Que ya hablaré Algún día del comunismo Porque quien no hable de política No significa que yo no sepa De política Y de bondad Y de corazón Cuando lo que hacen es Vivir De hacer sangrar A la gente De destrozar a una familia entera ¿Vale? De saltarse la ley Porque los jueces han dicho Que no tienen razón Y ahí están como si nada Antes de seguir Yo creo que es lícito decirlo Para mí el comunismo Es hambre Porque yo soy libre En este país de opinar Para mí el comunismo es hambre Y voy a hacer un ejemplo rápido Si en España dijeran Que mañana no hay salarios Ni trabajos Y el gobierno dijera Todo el mundo va a tener Mil euros Por ley Al cabo de un mes Ya habría ricos y pobres Porque unos Habrán extorsionado a los otros Para darle su salario Otros habrán malgastado su dinero Otros habrán ahorrado La igualdad No existe Porque cada persona Es un mundo Y el concepto del comunismo Ya lo habéis visto En muchos países No funciona Creo que es importante decir esto Porque detrás de esta mierda Hay eso ¿Vale? Mario Rodríguez Dice Gracias a vosotros Nos han hundido No Gracias a vosotros No han hundido A la familia Flores Habéis dado voz Y coherencia Y a la justicia Yo me siento Ahora mismo tan solo En Twitter Sin Javi Y sin Lapi Que me parece increíble Que le hayan hackeado las cuentas Lapi ha hecho un comunicado Que hemos leído hoy En el que cuentan Lo que ha pasado Han atacado A través de contraseñas Mandando correos Ha sido tremendo ¿No? Aquí vamos a señor Peter Diciendo que un mueble Desmontando la falsa caroñera Mucha gente Es que casi 25.000 tweets De verdad El periódico El Comercio Publicó este día Esto A ver A ver si se ve bien Déjame ver Si se ve bien Pone Pero lo grave Llegó con un desplante De Rocío Que sorprendió A todos los presentes La jueza Le dijo Que su hijo Estaba En el edificio Y que si quería Podía reunirse Con él Y ella declinó La invitación Alegando Que tenía Taquicardia Lejos de cambiar de opinión Rocío pasó Por delante de David Que al verla Se levantó Para saludarla ¿Y qué hizo su progenitora? Ni se paró El desplante Dejó Y que había abierto Todo el mundo Es que había periodistas Allí Esto Se publicó Antes De que en Sálvame Se dijera nada ¿Vale? Por eso es tan grave Por eso es tan grave Había periodistas Testigos Y ahora intentan Cambiarnos la versión De los hechos Un segundo Que me llega un mensajito ¿Qué más? Bueno Esto Esto es otra ¿Venden feminismo Cuando el programa Sálvame Siempre ha fomentado El odio Literal Y a mí no me vale Que al principio La sociedad Tenía otro sentimiento No Estamos en horario protegido Y siguen sin cumplir El horario protegido Sálvame No tenía que emitirse En el horario de la tarde Hubo Creo que un comunicado Orientativo De la Comisión Nacional del Mercado Que decía Que lo mejor Era publicarse El programa En prime time Fue cuando se dividieron En frutas Para decir Que cada franja horaria De diferente edad Tendría Diferente Tipo de contenido ¿Veis alguna diferencia Entre Sálvame Limón y Naranja? Que uno tiene Más 14 Y otro menos 14 Quiero recordar Yo veo Que no cambian Solo cambian El copyright La cabecera Y el contenido Sigue siendo el mismo ¿Vale? Bueno Otra cosa Tanto se han Mofado De la foto De Olga Besándose a su hijo Es que es un beso De cariño Más o menos Cada uno tiene Sus gustos Hay familias Que lo hacen Hay familias Que no Pero es que La propia Rocío Lo hacía con su madre Tanto que juzgan Es que ellos mismos Ellos mismos Caen De verdad Bueno esto Tengo mis dudas Porque lo he visto Kiko Hernández Con Carlota Corredera Vale Hablan de El de menosprecio De Kiko A A Carmen Borrego En el programa De la última cena Y que Carlota No hizo nada Carlota no Que yo sepa Yo no lo he visto No estuvo en ese programa ¿Vale? Yo creo que esto Es de la tarde Y la última cena Fue de noche Y grabado días antes El que presenta La última cena Es Paz Padilla Entonces dicen Es que como Carlota Permitió El maltrato De Kiko Hernández A Carmen Todo eso estaba pactado Eso también lo digo yo O sea que esto Aquí ya Digo que están equivocados Porque me gusta ser justo Luna dice Porque echas a colaboradores Por defender los derechos básicos Por llamarlos negacionistas Por permitir el linchamiento De mujeres Como Rocío Flores O Olga Moreno No nos olvidamos Seguimos aquí Y seguimos luchando En la marea azul No te queremos en televisión Y es cierto Aquí Lo que dice Luna Que Es que Por ejemplo Cuando hace Feminismo Por parcelas Bueno el feminismo Realmente va por Rocío Carrasco Es que no defienden a nadie más Mujer Que no tenga Voz En ese programa O que no sepa defenderse Van a por ella Olga Moreno Por haber ganado Supervivientes Han quedado en shock Pero es que hay que recordar Que Carlota no para de decir Y lo he dicho Hace poco Que Olga Moreno Ha sido el brazo ejecutor De Antonio David Para hacer daño A Rocío Cuando hasta hace poco Ni la conocíamos Y hasta hace poco No había hecho Ni siquiera portadas En las revistas Que será Hace 3 o 4 años Cuando empezó Gran Hermano VIP De Antonio David O sea En fin Pirulín Otra El momento De echar A los compañeros Kiko Matamoros El primero Es que La tolerancia No se respeta La opinión contraria Incluso hay un vídeo Que espero que salga por aquí De Carlota Hablando en la radio Que es que ella No puede permitir Ciertas ideologías Ciertos pensamientos Chavala Y como se te dice Que estás equivocada No se donde está Ludi La verdad Dicen que Ha tenido algún problema Yo no sé Si la han bloqueado Yo no la he bloqueado Pero he hecho de menos a Ludi Ludi siempre ha hablado muy bien Ir preparando vuestros audios Que ahora entramos en materia Y esta es otra cosa Elia dice Publicó la sentencia De su hija Atacándola públicamente Se saltó la inocencia De Antonio David A 7 jueces Cobró más de 1 millón de euros Se dice que 3 Mostró que la exhibida Públicamente a Olga Abandonó a sus hijos Legalmente Y se fue de vacaciones A un yate Vaya resumen Y Carlota con ella Desmontando a Carlota Esto es como El abrazo de Judas Voy a escuchar audios vuestros ¿Vale? Mira tenemos aquí A Charo Y luego pongo Abril Un Kiko he visto En Facebook Que pone Que lo que tratan de hacer Es aburrirnos Y que claro Al no hablar de Olga Ni nada de eso Nosotros La María Azul Nos aburramos Y dejamos temerlo A ellos solos Y eso No lo podemos permitir Todo lo contrario Pero lee Y pon esto Por favor Telecinco La emisión Que tienen ahora Ni nos tienen miedo Ni nos tienen nada Porque no tienen Lo que tienen que tener ¿Ok? Así que lo único Que quieren hacer Aburrirnos Y cansarnos Para que no los apoyemos Así que la María Azul Todos ahora más que nunca A machacarlos Venga A machacarlos Tengo un problema técnico Que es mi hijo Pero me da igual Hola cariño Ay que me mata el teléfono ¿Y por qué te has venido? Venga mi hijo Salón Tengo que ir ahora cariño Porque es que papá está trabajando ¿Vale? Bueno No me gusta sacarlo Pero si sale Sale ¿Vale? Esto es ser padre ¿Vale? Y estoy aquí En mi casa Trabajando por él Y no me avergüenzo Para nada Muchas personas Que hablan Como hablan En las redes No quieren tener hijos ¿Por qué será? Porque no quieren tener obligaciones ¿Por qué no saben luchar en la vida? ¿Vale? Que pones tú las luces Las luces Ya eh Siempre las pones tú ¿A qué siempre pones tú las luces? ¿Puedo ponerlas yo? Es que están puestas ya Bueno Bueno Pipi Lo malo es que ahora Me va a ir trabajando Un besito Mira que te va a mamá algo Vamos 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 Papá Tengo un secreto para ti Mira Un segundín Me vais a disculpar Cinco segundos Tengo el muñeco del lego De Luigi ¿Quieres verlo? Vale Un segundín ¿Eh? Tengo el micro abierto Espera Mira Te lo abre mamá ¿Vale? Que antes de ir al hospital Hay que buscarlo Para ti cariño Vale Saquen el lego Luigi Y ponen los trajes ¿Vale? Chao Te quiero Me van a dar A mi lecciones De machismo Y de tonterías De verdad A la mierda Con la Caspa esta Joder Es que es el problema De este país Os lo digo en serio Es la mierda De este país Este país Se va a la garete Por culpa de estas ideologías Rancias Caducas Que hace un siglo Ya se quitaron del medio Porque solo dan hambre Van a darnos a nosotros lecciones De verdad Lecciones A ver Abril Clement Tenemos aquí de todo Hola Juanjo Muy buenas noches Mira Lo primero Evidentemente Es mostrar todo mi apoyo Y daros toda mi fuerza Tanto a ti Como a Javi Como a Lapidario Y a Enrique Por supuesto A Enrique García Youtube Por todo lo que estáis pasando Y todo lo que estáis sufriendo En estos momentos ¿No? De esta gente Pues que Pues que está amenazando A diestro y siniestro Locos y haters Hay por todas partes Porque nada más que hay que ver Pues lo que le ponen A Isabel Rábago Nada más que hay que ver Lo que le ponen A otras personas Que bueno Que son pro La dolorosa Y yo creo que Este tipo de gente Este tipo de personas Por llamarlo de alguna manera Se nutre de la publicidad Que se le da Por hacer el mal O sea Son personas Que cuando se escucha Ay me están amenazando Ay mira la amenaza Que me han puesto Pues yo creo que desde su casa Tienen un orgasmo Como mira he conseguido Que esta gente Hable de mí Es lo que pienso A ver Eso que acabo de decir No significa Que no se tenga que denunciar Ante los estamentos Oficiales Evidentemente Hay que denunciarlo Todas y cada una De las amenazas Que uno recibe Porque no tiene Por qué soportar eso Lo que quiero decir También Es que bueno Yo ahora tengo Un club de la bien peinada Que es la Lucía Echevarría Y la dolorosa Que la Lucía Echevarría Pues bueno Es una persona Que a mí Como escritora Yo he leído Algunos libros de ella Y me han gustado mucho Pero está la pobre Que como se tiene Que estar De arrastradilla Para conseguir likes De sus artículos Pues ya no sabe De qué hablar Yo lo último Que me esperaba Es que hablara A esta mujer De la dolorosa Y de que Supuestamente En su Twitter Se dice Supuestamente Ella lo pone Como rumor Que la dolorosa Puede ser Que supuestamente Hay un rumor De que esté embarazada Yo creo que la dolorosa Lo único que le pasa Es que está siguiendo La dieta de su superamiga Carlota Corredera Entonces como se habrá Comprado el libro Pues está Que por cierto No estoy diciendo nada Somos 10.000 personas Like para arriba Por favor Las 10.000 Hoy os necesito De verdad Hoy estamos solos Ante el peligro La comunidad Y yo Y vamos a demostrar Con mi modesto Canal Mi modesta habitación Y mi vieja Maya Y la radio vieja De los 80 De mi tía Descanse en paz Vamos a demostrar Que toda una empresa Se ha reído de vosotros Para hacer negocio ¿Vale? Bueno Y también lo que quería Bueno Que dice Efectivamente Como he dicho En la otra locución A la dolorosa Yo no creo En ese rumor Que hay Creo que simplemente El libro de Carlota Corredera Le ha venido muy bien Para adelgazar Porque está consiguiéndolo Va por el mismo caminito Que su amiga Y luego también deciros Que Isabel Pantoja La actitud que tiene Ante la cloaca Me encanta Me encanta esa mujer Su actitud Ante la cloaca Porque no da Ni un solo titular Porque no comen De sus palabras Porque no comen De lo que ella Cuente de su vida Y sin embargo Sabe perfectamente Como es el negocio Y sabe sacar partido Del negocio Cuando llega el momento Un beso a todos Un beso enorme Abril Y a tu madre Que siempre la tenemos En el recuerdo ¿Vale? Un beso Abril Bueno Por ejemplo Otra Otro pantallazo Rocío Carrasco Como Mediaset Ha hecho un negocio redondo A la vanguardia Hablando de como La cadena rentabiliza Exclusivas Con un momento De anunciantes Complicado Y evitándose Conflictos judiciales Eso era antes Ahora mismo Están denunciados Todos por Antonio David Y van a tener Que pagar Os lo digo yo Zanahorias Por Calota Corredera Porque ya sabéis Que Calota En Valenciano Es zanahoria Tarros de miel Para ir en contra También De lo que está pasando Con Jorge Javier Corazones negros En contra de la telebasura Corazones verdes Por Antonio David Flores y Rocío Flores Blancos Por Olga Moreno Y azules Por la María Azul Y la familia Flores ¿Vale? Clemen Mi querida Clemen Espero que estés tranquila Clemen Que se queden enfadas Mucho con estas cosas Hola comunidad María Azul Juanjus Bueno Todos somos María Azul Hay por ahí alguien Que dice que es agua Porque dice que El comunismo Es igual que lo que Estamos viviendo ahora Que pena Verdad muchacho Pero bueno Por ahí está Que Me sabe muy mal Lo que te han hecho Pero algo hay que hacer Porque ya Javi Lapi Tú ¿Esto qué es? O sea De monos privados ¡Ay Pepín! ¡Pero es que guapo! Lo está viendo en directo ¿Eh? ¡Qué grande! ¡Ay! Espera, espera Pobrecito ¡Qué grande está! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Hola Pepín! ¿No tienes sueño? ¿Cómo nos queda Clemen? ¡Ay! ¡Qué guapo! Nunca le vi la cara Sí, mejor así tapadito Sí, le puse el micro Uy Mis gatos se lo comen Jajaja A besitos ¡Ay! ¡Clemen! 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 ¡Se despertó! ¡Qué guapo! ¿Lo vas a acostar tú? Claro Es que te ha acostumbrado A que le he chillado la cara ¡Qué guapo es! Anda Bésase de papá Se da cuenta Que estaba mandando el audio Según estaba hablando del tema Jajaja ¡Ay! ¡Clemen! ¡Clemen! A ver ¿Qué pasa ahora? Tu hijo Nos ha sacado La nota divertida Pobrecito Bueno Luego diré algo más Porque ahora se me ha cortado el rollo Un beso Juanjus Soledad 5 euros Muchas gracias Muchísimas gracias Dice Barbanegra Juanjus pon los tweets recientes A ver Estos de los recientes El señor Tifa Dice Ojo Gustavo Es que hay que ver Voy a ponerlo mejor Viéndolo aquí Pone Yo lo que veo aquí Son fechas muy importantes Porque justamente Gustavo En octubre de 2019 Suelta eso Estaba ya preparado la gente Para lo que venía Y hablan de cómo Gustavo González Dice Rocío Flores Cree que podía tener Mejor relación con su madre Si no fuera porque Ciertas actitudes de su padre ¿Cómo os quedáis? Ya estaban soltando cositas Sí, sí, sí Pero no sé a lo que prefieres Barbanegra Yo no veo Bueno Carlos Tocoreda En el punto de la mira En el punto de mira De la marea azul Vamos a desmontar tus mentiras Hemos salido en prensa Hoy sí Lo del desplante Rocío Carrasco Ya hemos sacado La portada del comercio No sé si es la misma Ya os digo Que hubo periodistas Que vieron lo que estaba Contando Olga Moreno ¿Vale? Pero bueno Yo creo que los destacados También están bien A ver Estábamos ahí Por un orden ¿Qué quiere Rocío? Bueno, esto es lo de la foto Pregúntale a Terelu Si esto No le hace daño A su propia hija ¿Qué pasa aquí? ¿La única que sufre es Rocío Carrasco? Está al cual Los demás no pueden hacer nada Pero ella puede hacer Lo que le da la gana Violencia vicaria Mis hijos no pueden ir allí Pero yo puedo hacer Lo que me da la gana a mí Violencia vicaria Fechismo Hembrismo ¿Cómo queréis llamarlo? Yo lo siento Pero creo que es el verdadero Problema de este país Y el comunismo Está haciendo mucho daño A los medios Yo no soy de ninguna ideología Van a decir que si soy De Abascal No Para nada Yo soy De mí mismo ¿Vale? Igual que denuncio Que la derecha roba La izquierda Creo que está Ahora mismo Que no existe en este país Porque la izquierda Es la europea El modelo de izquierda europea Me gusta Pero en este país Está comido por La ideología morada Y la ideología morada Es hambre Se han metido los medios O sea Hoy He visto los informativos Telecinco Y parecían patrocinados Por el estado Porque todas las noticias Eran El estado es bueno Y hay que hacerles caso Todas Todas las noticias Parecía una televisión Pública hoy Y siento hablar así Porque sabéis que yo soy Mi fan de televisión española Pero estamos en tiempos Muy rancios Muy rancios De sectarismo Es que es eso No han parado de echar a la gente Por haber sido dictatorial Inquisidora Intolerante Por haber insultado a la audiencia Otro punto importante El cómo han insultado A los espectadores Cómo se inventaron El concepto O sea El concepto negacionista Hay que recordar Que se usaba para la gente Ignorante Que no se quería vacunar Y luego usaron ese término Para insultarnos A los que no escribimos La causa de Rocío Carrasco Si no hubiesen puesto Un nombre a esto Y un nombre tan conocido Como ese Que hubiese sido de su causa Esta es la mítica mujer U hombre Porque podría haber sido Un hombre Que hubiese hecho esto Que no hace falta Desearle ningún mal Solo hay que ver Que desear ella Es que mirar la mirada ¿Vale? Lo que llamamos aquí en Asturias La mirada sucia Mirar con tan mala leche Intentando provocar Al espectador Odio Para conseguir más audiencia Eso no puede ser bueno Con ese modelo de vida No llegas a los 70 años Me parece a mi Créeme Tienes aquí otro audio Dinos como podemos ayudar A Javi A Dapi A ti Porque vamos Algo tendremos que hacer Por favor Dinos como lo hacemos Para salir de esta Caca que nos han metido Dinos que ¿Qué opinas tú? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Vale? Gracias Juan Sé que Javi He puesto unos hashtag Y demás Que no he podido ver Porque estaba en un hospital Hasta hace poco Pero yo lo que haría Sería ir a Twitter España ¿Vale? Buscar el Twitter Twitter España Y ir todos a saco A por Twitter España Y pedir explicaciones En masa A Twitter España Ya dejarlos de hashtag Ir a Twitter España Y a por ellos En plan ¿Por qué no hacéis nada? ¿Por qué no estáis arreglando El hackeo? El lapidario está ahora mismo En manos profesionales Creo que está en abogados Vaya Javi lo mismo Javi va a tener que denunciar Este paso Un mes Desde que hizo la reclamación Del hackeo No hacen nada Nos han quitado el hashtag Antes de empezar el directo Aquí Que es que tienen miedo ¿A qué? ¿No? Nuestro cronillo Félix Hoy tenía que estar Félix A ver Que hay aquí audios de todo tipo Juan Jus Buenas a todos Pues yo voy a ser muy breve Y de Carlos Tienes que decir Que es una pesetera Porque si eres tan feminista No te ríes de las gracias Y es verdad Ese programa Ven a cenar conmigo O como se llame Que estaba allí Porque se hizo una primera parte Se hizo en el plató de Sálame Y ella como riéndose por detrás Tú no puedes ser defensora Por ejemplo De los animales Y ver Que están balanceando Un perro en un columpio Fuertemente Y reírte A ver O estamos O no estamos Pero bueno Carlotinha baila Ya sabemos Que baila dos aguas Y es la agua del dinero Depende Si el dinero es colorado O si el dinero es azul Así va bailando ella Feminista Feminista De bolsillo Venga Un saludo Un saludo No pero de mi Mira os voy a enseñar Las amenazas que he recibido Bueno hay otro audio de Félix Espera voy a poner primero El otro audio Y os voy a enseñar una cosa Y ahí está Ahí está Carlotinha Con sus historias Pero bueno A mí ya nunca me ha gustado Porque es una mujer Que es todo Ay bonitinho Ay corazón Ay amor Y esta gente Y esta gente que habla Con tanto cariño En la boca Es la peor Pero bueno Ya decía Un anuncio Que decía Las imprudencias Y los errores Se pagan Y cada vez más Así el ostión Que se llevó estos días Según ha contado ella En el culo Que lo tuvo Eso es el karma Eso es el karma No hay que decir mal Porque la vida Llegó a ocultar Aquella Hace las cosas Llegó a ocultar La luna esa blanca Del Del programa De Rocío contando la verdad Casi se rompe el coxis Ostión que se llevó Será porque actúas muy bien Las imprudencias Pagan cada vez más Yo creo mucho en el karma Os voy a enseñar una cosa Que espero que no se haya borrado De las injurias Que me han dicho Luego volvemos con el hashtag este Pero déjame enviar una cosa ¿Vale? Ángeles Ángeles González Solís Sorcotilla Todos a una Como Fuente Ovejuna Pero necesitamos ser guiados Que la unión hace la fuerza Ir todos a Twitter España Los que tengáis Twitter Y pedir explicaciones Por lo que está pasando Con Javi Leveira Y Lapidario Si podéis mencionar sus cuentas Mejor Yo creo que es la única manera ya Ir todos a Twitter España Y pedirle A la cuenta de Twitter España Que porque no hace mucho nada En un mes Que lleva ya Javi peleando Y en esta semana Que Lapidario Es que se ha quedado sin redes ¿Vale? A ver si puedo encontrar una cosa A ver eh Es que creo que era aquí A ver Es que no sé si era aquí ¿Dónde era? No Aquí no era Igual es Juanjos Ah no Ya sé dónde era En el nuevo hashtag Que se inventaron Para contradecir el nuestro Espérate a ver Estamos contigo Carlota Aquí Han dicho unas burradas de mí Creo que era aquí Chiara Esteo Dice Solo espero que este Esperpento acabe Con Sálvame Yo creo que con esto Hay mucho eh Pues muchas posibilidades Creo que por aquí Es que no me acuerdo Como lo encontré Como veis Hay que ser muy raros Para estar los de siempre ¿No? Que parece que les pagan Son uno Pero como si fuera Con un espejo repetidor Hablan por cinco Guadalupe Ibañez Dice Te he enviado mi hashtag A tu Instagram Muchas gracias Eh bueno Ahí No es que no sé dónde está O por Juanjos No me acuerdo Espérate No me acuerdo Ah sí Aquí hay cosas ya Mirad eh Cuidado Que te van a investigar Y me ponen esto ¿No? Creo que se ve bien Sí Fábrica de la tele Kiko Hernández Paca de la botanera Vaya Lo que os digo Gente que no cuida a sus padres Gente que no tiene valores ninguno en la vida Más que hacer daño Fábrica de la tele Kiko Hernández Deberíais investigar Qué hay detrás Y sacarlo a la luz pública Hablando de mí Este tipo es el inductor Del hashtag Twitter España Que va en contra De un profesional Como es Carlota Corredera Y yo solo puse En mi tweet Chicos Se me ha ocurrido Que podemos poner Desmontando a Carlota Para dejarme pantallazos Noticias y vídeos Y mañana hablamos en directo Qué odio Un odio horrible Pero no sé si A por aquí No lo voy a encontrar Bueno mucha gente Me está defendiendo Por ejemplo aquí pone Lo que pretende Juanjo No es acosar Es recopilar Todas las valoridades de Carlota Pero un montón de gente Que me estuvo amenazando Insultando Diciendo que iban a por mí Creo que por aquí abajo No sé Lo han debido borrar Han llegado a decir Se han metido conmigo Bueno está Gente indeseable Metiéndose con mi mujer Mi mujer Está trabajando Porque yo estoy De excedencia Y puedo cuidar A Pepín ¿Vale? Por ejemplo Eso es igualdad ¿Vale? Y yo no entiendo Que me lo diga nadie Lo hago porque me sale A mí de los huevos ¿Vale? Si tengo que esperar A que una mujer de estas Que venden feminismo Hagan algo Apague y vámonos Ya os digo Son gente Que normalmente Ni trabajan No tienen información Ninguna La mayoría Digo Y está bien Esta gente Que intenta dar lecciones A los demás Bueno vamos a seguir Como íbamos Este Mira Anabel Pantoja Quería dejar a mi tía Como una auténtica Porquería No lo voy a consentir No voy a entrar en este juego Hoy hemos visto Como han hecho Trapo a Anabel Pantoja Donde está el feminismo Ahí ¿No? Hablan de la ley Mordaza de Carlota Cordera Mira aquí Estábamos el 3 Pero llegamos a estar el 2 ¿Vale? Luego os lo enseño Si queréis otra vez Bueno Otro tema muy interesante Es esto El libro de Carlotiña ¿Vale? Ella vendió un libro De cómo adelgazar Y con el tiempo Se supo que tiene Un balón gástrico Y que adelgazó Porque se había operado Entonces era como Para que le devolvieran El dinero A la gente Que se compró El libro De adelgazamiento Es muy mítico Desgraciadamente En televisión Hacer esta clase De estafas A ver Emilia Que tienes aquí un audio Buenas noches Juanju Buenas noches Como dinos Muy buenas Yo he puesto Un montón de Hashtags En Twenty Una cosa Cuando lleguemos A 12.000 likes Empezamos con gente Nueva en audios ¿Vale? He dicho Que le devuelvan Los canales A Javi Y al lapidario He puesto Que no nos creemos La amenaza De esta gentuza Que dejen en paz A la gente De Youtube Que quieran Defender la justicia Que Las víctimas De violencia De verdad No creemos Ni a esta gente Que apoya Y están haciendo Todo este daño Ni a esta señora De fusia Ni Jamás vamos a creer Todas las mentiras De media sed Y también He puesto Una jasta No al acoso Y si a la libertad De expresión Pues si Muchas gracias De verdad Emilia Porque se ve Que te has mojado Y has hecho Todo lo posible Por tu parte ¿No? Hay más audios aquí Bueno y No se cuando exactamente Es tu cumpleaños Pero Feliz cumpleaños Juanjo Y feliz cumpleaños Pepín Muchas gracias Y me alegro mucho Que tu madre Está mejor Y un abrazo A toda la comunidad Y Y a todas las personas Que llevan tiempo En la comunidad Me da foto A Clement A Abril Y Y a todos los demás Y a todas las personas nuevas Venga Un abrazo grande Y vamos Hay que seguir en la lucha Y hay que seguir Fastidiando a los fusios Ellos quieren guerra Nosotros Somos Muchos más fuertes Mirad esto Esto Ha sido Carlota Espero que se oiga A ver Si me sale bien Mirad que declaraciones Y que los vea normales Mirad No se oye No se oye Ella dice Que hay cosas Que no se pueden decir En televisión Pero sobre todo Porque nos ve mucha gente ¿Cómo poder decirte Carlota Que estás equivocada? O por ejemplo Cuando ella Llegó a decir En Sálame Comparando Con Bretón A Antonio David Intentando rebatir Antonio Montero Ese momento Fue lo más asqueroso Que he visto en mi vida En horario protegido Infantil De por la tarde Comparando A Antonio David Con Bretón Con un señor Que no voy a decir Lo que hizo con sus hijos ¿Vale? Hay que ser Hay que ser No puedo decir la palabra Es horrible No se porque no se oye El escritorio Es una pena Pero bueno No pasa nada Otro pantallazo Sálame Carlota Corredera Amenaza con echar a Jesús Manuel Por su postura Con Rocío Carrasco Es que es eso Aquí lo antinatural Es eso ¿No? Estabas acusando a los jueces Y diciendo que la justicia No hace su trabajo A ver si lo repites En los juzgados Aunque no te preocupes Está todo grabado Aquí habla Va a importar ahora la verdad Se ve que tampoco Carlota Corredera Acusa a los negacionistas A todas aquellas personas Que no creen El 100% De la versión de su amiga Se les llena la boca De justiciara Pero carga Contra el ejército De jueces Que han quitado La razón a Carrasco Verdad judicial Se empeña en decir Como acusando a los jueces De no hacer bien su trabajo O quizás De prevaricación Esta foto Ojalá sea algún día De algo más Ellos de testigos En los tribunales Por el caso laboral El tema laboral Yo creo que Antonio David Lo va a ganar de goleada Y yo estoy seguro Que están denunciados Los dos Sobre todo porque Carlota Corredera Aquí La señorita Digna Y que es justiciara Digamos que Ha difamado Y ha sido la persona Que más Ha intentado meter En el coco A la gente Que Antonio David Es maltratador Cuando los jueces Y la justicia Han dicho lo contrario Ella hablando Los primeros días Con el teléfono De Que es el 016 Creo Me parece muy heavy Que eso se permita A este país A ver más audios Emilia Lo que le han hecho La rabago Para mí Para mi opinión Ha sido Su propia María Fusia Que son los que Insultan Los que amenazan Y los mismos Que ella defiende Junto A la señora Fusia A mí no me quita nadie Que esta gentuza Decirlo De iguana Son los primeros Que a ellos mismos Esos periodistas Esa gente Que apoya A la Carrasco Son los que Están Demigrando Ofendiendo Y amenazando A A estos periodistas Que apoyan A esta señora Y a otras Muchas personas Pues ellos mismos Nosotros Que no diga Nadie Ninguno Periodista Ni estas personas Que nosotros Amenazamos A esta gente Nunca Tengo que hacer una cosa Que no se como decirla Muchos de vosotros Sabéis del caso De mi madre Que ha estado Tres meses Que sin cama Hoy le han quitado El oxígeno totalmente Hasta ahora Ella tenía una mascarilla Luego le han puesto No se si se me han gafas De oxígeno Que es esto Y hoy le han quitado El oxígeno Después de tres meses Ella Me ha pedido una cosa Yo no estaba muy de acuerdo Pero me lo ha pedido De corazón Y me ha pedido Que por favor Lo pusiera Ella nos ve muchas veces Cuando voy a la habitación Ya sabéis que hay youtube En la pantalla Y me ha mandado Un pequeño mensaje Para vosotros ¿Vale? No estoy muy de acuerdo Con este mensaje Pero ella está bien Del coco Ella lo quería hacer Yo creo que podía esperar A que estuviese mejor Es un mensaje de audio ¿Vale? Y os lo quiero poner Porque me lo ha pedido ella Y hay que pensar Que mi madre Hasta hace poco Pensaba que no iba a superar Ni Ni el mes y medio ¿Vale? De ingreso Así que lo voy a poner Pero porque me lo ha pedido ella ¿Vale? Hola comunidad Muchas gracias A todos Hoy me he quitado Un oxígeno Y también Un poco mejor Gracias Gracias Y deciros Que mi madre Hasta hace poco No sabía ni lo que era La comunidad Y a día de hoy No sabe ni lo que es youtube ¿Vale? Ella se le queda muy grande Pero por estas cosas Con lo mal que lo pasó Mi madre Y lo que he luchado Para que esté aquí Mira pues al final Lo voy a poner Este audio Y de verdad Muchas gracias a todos Por todo el cariño Que le habéis dado También estos días ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora Que hay 11.000 Casi 11.500 personas Y creo que Tocaba Muchas gracias De verdad A todos Y cuando salga Del hospital Ese ramo de rosas Que hemos pactado Todos Estará ahí Muchísimas gracias Y vamos a seguir Con el programa Esto era un Un pequeño apunte Que quería hacer A ver Porque aquí hay de todo Hoy Mi querida Chelly Que ha flipado Con lo de Nos han cortado Los que seguís Mi Instagram Sabéis que siempre hablo De un árbol Que fue talado Cuando lo de Antonio David Que siempre intenta El pobre sacar ramas Y siempre que pasa algo Se los van quitando Estaba ya por fin El árbol crecido Y una carrasquista Ha arrancado las ramas Porque sabía que era Para nosotros ese árbol importante Y hoy lo he enseñado En redes Y en Juan Justo también lo he enseñado Ángel Ramón Dice Yo ya hace años Que no los veo Pero por favor Apagona Sálvame Y fábrica la tele Ojalá fuera tan sencillo Que la gente Cambiara Muchas gracias a todos Por los corazones Y por las rosas De verdad Muchas gracias De corazón Mañana se lo enseño En directo Lo que ha puesto la gente Pues eso Que han roto El árbol De la justicia Que llamaba yo Pero bueno Sé que ha sido una carrasquista Porque mira Nunca lo he dicho Pero lo voy a decir hoy Que está la gente Así de mala leche En esa zona Hay una señora Que me grita Y me falta el respeto Cuando paso ¿Vale? No puedo caer bien A todo el mundo Pues Ha visto los vídeos Ha visto el árbol Y ha decidido Romperlo Porque Le da la gana Hola Buenas noches Y buenas noches Comunidad Nada Yo era decirte Que Mira yo no tenía Twitter Y yo esta tarde Me he abierto una cuenta Que no sé muy bien Cómo funcionaba Y tal Pero bueno He estado Poniendo Hashtags Y Y la Y bueno Y ahora Lo que me está Lo que estás diciendo De ir a Twitter España Para Para que le devuelvan Con Javi Su canal Yo creo que es lo más eficaz Cuando he visto Que Que bueno Que Llego un mes Que había enviado Un buro fax Que no le han hecho caso Y tal Me he quedado un poco Bloqueada Y lo de Lapidario Pues más de lo mismo Y bueno Y el que hayan quitado El hashtag Que Que nosotros teníamos Me parece lo más Delentable del mundo De verdad Yo no sé Donde vamos a llegar Con esto Pero bueno En fin Ellos verán No nos van a parar Tampoco O sea Verás tú CM Dice Todo mi apoyo Juanjus Y familia Flores Moreno De una vilesina Que yo en Castellón Bueno pues un beso enorme Compañera de ciudad Un beso enorme A ver Si hay más audios Yo lo único Que pido Es que Nosotros Seamos como hemos sido Siempre Que no Que no faltemos El respeto Que vayamos La verdad por delante Y ya está O sea No hay más Y bueno Y decir que Lo que se está insinuando Sobre Antonio David O sea Lo de David Flores En el hospital Que dejó caer Eso fue una burrada Muy borrada Hay unas capturas Que si las pusiera Isabel Rávago Que bueno Que sí Que la estarán insultando Pero bueno También están amenazando A Rocío Flores Con Con mensajes De quiero verte muerta O te arranco la Bueno no te falta decir eso Sí pero bueno A mí me lo han hecho también Quiero decir Que esto está Sobrepasando los límites Muy 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 fuertes Y que nadie haga nada Por esto Me parece muy patético En este país Lo digo sinceramente Me parece Vergonzoso Muy vergonzoso Yo Dice Enki Felicidades por esa mamá Maravillosa señora Felicidades por ese hijo Al que todos queremos tanto Me he emocionado Muchas gracias Hoy se ha emocionado Porque Lore Nuestra querida Lore de México Le ha mandado un audio Muy bonito Muy bonito Y Y Buah Me hizo hasta llorar Casemir Es que Lore es una poetisa Lore es una poetisa A ver si luego le puedo responder Pero bueno Y vamos a terminar con Shelly Que hay muchas cosas que contar Yo esperaba que Que bueno Que por lo menos La justicia Hiciese algo Pero veo que la justicia No hace nada No defina a los poderosos Veo que Que bueno Que están Yo no sé si Es que No sé si Mediaset Tiene Voy a decir supuestamente Tiene algo que ver con Con el gobierno No lo sé Yo supuestamente Yo supuestamente Lo veo muy claro Supuestamente Pero me parece De lo esnable Que Pancartas Que se esté acusando A una familia De cosas tan graves Y tan Tan gratuitamente Y que nadie cierre Ese programa O sea Es que Ni un fiscal Ni un defensor del menor Ni Ni nadie Porque están hablando En horario protegido Me parece Una auténtica Barbaridad Y Y bueno Y en vista de que No van a dejar De hacer esto Pues bueno Nosotros más fuerte Comunidad Por favor Darle al like Vale Un beso Y me alegro De que tu madre Muchas gracias Chelly Félix Voy a ponerle A exponerte Porque sé que la gente Quiere escucharte Y luego seguimos ahí Y nada Tengo que decir Recordar darle al like Cuando lleguemos a 12.000 Pongo gente nueva Que nunca ha hablado Vale En el canal Que Carlota Que ya se le fue La cabeza hace tiempo Muchísimo tiempo Ya sé Ya no recuerdo Como se trata Esta es una mujer La típica Monaguilla de empresa Todo por la empresa Porque es la que me paga Son las peores Y si yo veo Que la empresa Se va Hace un proyecto Que va a ser Un fiasco Yo digo Que bueno es Que bueno es Yo te apoyo Que bueno es La típica La típica monaguilla de empresa Que mira por el dinero Y así le va Muy triste Eso es lo que hace Y todo eso ha llevado A montarse En un discurso feminista Que nada tiene que ver Con la docuserie Nada tiene que ver Porque la docuserie Simplemente es Un ataque De recursos De denuncias No ganadas Mal puestas Y ahí la que tiene Donde hay más Donde rascar Uy Bueno y nada Y esto es el feminismo De Carlota Corredera Es el feminismo De la gaita y la pandereta Que por tocarla Te pagan Es lo que tiene Realmente Repugnante Por cierto Tengo que Si me lo permites Mandar saludos A alguna gente Que sí que me sigue En tus directos Por escucharme Y hoy quiero Mandarle un saludo A Sandra A Sandra De aquí De Orense Concretamente De San Cibreudas Viñas De Reboredo Un saludo Y darte la más Grande enhorabuena Porque cada vez El trabajo que haces Es más Interesante Muchas gracias Félix Y engancha más Y lo haces realmente Muy muy bien Gracias de nuevo Y gracias a toda la gente Que estamos aquí Y que me lo paso Muy bien con vosotros Sabes que te queremos Mucho Félix Todavía me acuerdo Cuando empezaste Los primeros audios Y es que siempre Te hemos recordado Con toda esa frescura tuya Espero que estés mejor Ya de lo tuyo Y un abrazo enorme De árbol A ver 10.150 Cuando llegamos a 12.000 Empezamos audios nuevos O sea de gente nueva En el canal Tengo aquí de todos Mi amarta La que nos decía antes Que no está Por cierto Ya me podéis pasar fotos también Si queréis Nos estáis viendo Desde su casa Es un portátil ¿Vale? Hola Juanju Hola Marta Muy buenas noches Para ti Para toda la comunidad Mira Yo Sabes bien Que de política No me gusta Hablar Yo soy cubana Aunque parezca Tengo mi opinión Y de comunismo Puedo hacer un doctorado Te digo Que los pasos Que yo estoy viendo Aquí Se lo digo A todas mis amistades Que ojito Ojito Con lo que está pasando Y lo dejo ahí Estas cosas Así en las cadenas Y así se empieza Un beso muy grande A todos Y muchísimas Muchísimas cosas buenas Para ti Y para tu familia Los quiero Adiós Adiós Tristemente Mucha gente de Venezuela Dicen que así empezó Venezuela Y no es una broma de comparar Es que literalmente así empezó Controlando los medios de comunicación Prohibiendo a gente a hablar Así empezó Pues tenemos una noticia Que llevamos un buen rato Con ella ahí puesta Fiscaría pide imputar A los creadores De la docu-serie de Rocío Por la sentencia de Rocío Flores Es una noticia Bastante actual Que me habéis destacado El fiscal se ha posicionado Y pide que acudan A declarar En calidad de investigados Oscar Cornejo Y Adrián Madrid Que son los mantamases De la fábrica de la tele Es una noticia De las que más están hablando Ahora Luego Isabel Recuerda Lapidario Dice Libertad de expresión Jamás ha faltado Respecto Solo ha informado Con toda la educación Del mundo Literalmente Te queremos De vuelta ya Lapidario La bella La bella Dice Aquí está La familia De Rocío Que es lo más importante En todo esto Bueno La gente sigue riendose De los 60 kilos Del libro Y al final Era un balón gástrico Que hay que ser Muy bajo Moral Para vender algo Que sabes que es mentira Luego hablan De los problemas De Hacienda Porque muchos hablan De Olga Y muchos hablan De Antonio David Pero todos en Sala Me han tenido Problemas de Hacienda ¿No? Valapalo de la Hacienda De la Nacional A Jorge Javier Vázquez Por su sociedad instrumental Sala med Hacienda Es lo que debió pensar Jorge Javier Cuando recurrió A los tribunales Para tratar de librarse De la sanción Que le había puesto El fisco Creo que ahora Ya está en regla Pero bueno Al considerar que existían Irregularidades En las declaraciones De impuestos Sin embargo Esta intentona No le ha salido bien Aunque finalmente Lo arreglo ¿Vale? ¿Qué más hay por aquí? A ver Mari Carmen Que nos manda una foto De su carina Y Nos manda un audio A ver Buenas noches Juanjo y a toda la comunidad Me ha encantado Ver tu niño Precioso Se llama Juanjo Aunque parezca mentira Te voy a visitar mucho Que te va a quitar Algo que ir de la silla Es gracioso Oye Bueno Hablando del tema De la Carlota Yo veo la Carlota Que está ya Rosa Lo enfermizo Se la han tomado A pecho Que eso ya no es normal Pero vamos Pero es que Lo que más coraje Que me da De todo esto Es que intentan Manipular la manera Al personal Y engañar al personal Cuando el personal No es tonto El personal sabe Al que quiere una mujer Al que no ha contado la historia Hay un porqué Para justificar De que no quiere estar Con sus hijos Pues intentar justificar eso A tirar a la hija A los caballos Y no quiere ir a con ellos Después de 10 años No está preparada De sentarse con su hija Pero sí está preparada Para sentarse Ante tanta gente Vamos Toda España entera A ver si consigo Subiendo este vídeo A ver si consigo Que este audio se vea A ver No Es que no sé porqué No consigo que Que se escuche El audio De esto Bueno Esto que estáis viendo Esto que estáis viendo Aquí Es cuando Cada otra corredera Le falló la memoria En un juicio Déjame recordar Le preguntan Pues que tampoco Se podría poner Empiezan a decir Un montón de tacos No acuerdo A quién De qué era el juicio Empiezan a decir Usted ha dicho Esta persona Tal taco Tal taco Tal taco Tal taco Tal taco Tal taco Y decía No 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 recuerdo nada Y además Por lo haría protegido No lo podemos decir Por eso pone aquí Te falla la memoria Y tu feminismo Que es selectivo Vale Es que Solo defiende No defiende Al feminismo Y la gente Tragándoselo todo Y encima Defendiendo Que no Que no O sea Feminismo de pacotilla Selectivo y falso Y unas ideologías Que son hambre De seguir haciéndoles caso Vale El estado no puede pagar A todos Hay que trabajar en la vida Hay que luchar Por lo que sientes Y hay que salir de cascarón Y hay que cuidar A los padres Y cuidar a tus hijos Y tú cuando naces Tienes obligaciones Lo digo porque parece Que ahora vale todo Y hay que olvidar Estas cosas Están básicas Vale Mucha gente Es que soy un desgraciado La vida es una mierda Será porque no tienes nada En que ocuparte Porque te puedo garantizar Que si tuvieses algo De responsabilidad No tendrías tiempo De estar mirando el cielo Aburrido Vale A ver A ver Que más hay por aquí La verdad De Rocío Carrasco Que alguien Viven para un juicio ¿Vale? Y esta mujer Vamos Es la madre Del mundo A ver Más recientes Porque aquí hay de todo A ver Verdes nuevos El comercio ¿No? Lo que decíamos El desplante De Rocío Carrasco El comercio Que estuvo allí Pues vio O testiguó De que Rocío Flores Perdón Rocío Carrasco No quiso saludar A su hijo Este vídeo Es el de El de Gustavo Pone Esto para mí Es la joyita de la corona La exposición que hizo Esta señora Con respecto al docudrama Guionizado Comparándolo con José Bretón Ese momento que comentamos ya De que Intentó convencer a Gustavo De que Antonio David Y la justicia O sea Antonio David Era maltratador Y la justicia Se había equivocado Diciendo y aludiendo Que con José Bretón Pasó lo mismo Eso es denunciable Ahí le va a caer una multa Si o si Likes para arriba Estamos cerca de los 11.000 Cuando lleguemos a los 12.000 Ponemos gente nueva Que hay mucha gente todavía Por hablar Esta noticia de mes nueva El día que Carlota Corredera Se tragó Rocío Carrasco Bueno eso Veo que es la misma portada De antes Luego Belén Ro Esta es otra cosa Pero bueno Es que estamos hablando De De Carlota Ya tendremos tiempo De hacer otros hashtags De otros De salme este mes Mira nuestro querido Enrique García YouTube Hablando de las amenazas Que ha recibido Vale Que hemos hablado Con él por teléfono Del tema A ver Porque mucha gente habla Pero Mira el 2 Que llegamos a ser 2 Estábamos en el 2 Y a puntito De empezar El directo Nos quitaron De Twitter No se si habremos vuelto Déjame enviar un segundito Pero creo que no Ya nos quitaron Por la idea contraria Es que te quitan Y adiós O sea Como puede ser Que quiten un hashtag Que tenía todo eso Son cosas que no tienen sentido Bueno Antonio David Flores Nos ha ayudado Dándole retweet A nuestro A nuestro hashtag De verdad Muchas gracias A ver si hay algún destacado nuevo Yo les digo Esto es una falacia tremenda Ella sabía de sobra Lo de la sentencia De Rocío Flores Y no cuadra Bueno todo esto Ya lo comentamos Y aquí hay un informe De libertad digital Que habla de que Carlota Corredera Genera rechazo En la audiencia Y en los anunciantes No se porque intentan decir Que han mejorado Los ingresos Con esto de Rocío Carrasco Cuando en realidad Ahora Salme Está en el primer momento De audiencia De yo creo que En los últimos años Y el otro día Está Socialité Porque ahora Telecinco tiene un problema Y es que Tiene tal guerra Entre productoras Que en el problema de Ana Rosa Se habla de Olga Moreno Y lo que está pasando Y luego llega la tarde Y empiezan a hablar De Kiko Rivera Que no interesa a nadie Entonces Telecinco Está perdiendo audiencia Con todo esto Por el empeño De esta productora De la fábrica de Tele De no contar Lo que es actualidad Ahora mismo Por querer silenciarlos Luego me ponen aquí Carlota Corredera A la desesperada Contra Olga Moreno Antes de la final Esto si me acuerdo yo Cuando empezó a decir Que para ella Olga no era la ganadora Creo que había dicho Que era Melissa Y llegó a decir Que para ella Era el brazo De Antonio David En el maltrato La necesaria Para el maltrato vicario Una burrada Gordísima Que demuestra Vamos Que ha perdido El norte Esta mujer ¿Vale? Ha perdido el norte Vamos a seguir Escuchando audios 11.056 Darle like Chicos Que en breve Llegamos a los 12.000 Y empezamos con gente nueva Edurne A ver lo que dice Edurne ¿Qué nos pasa? Ah mira Buenas noches Juanjo Que bonito está Pepín Que guapo Espera Esto es ella Padrazo Muchas gracias Y tú Estamos apoyándote La marea azul Siempre con vosotros Y con la familia Flores Moreno Y hay que luchar Pero hay que luchar duro Y no cancharnos Exactamente Telecinco fuera Yo ya no lo veo Es que yo ya me entero De todos vosotros Y cada vez que oigo algo Me alucino Carlota Ala Que le den por Allí Y tú Duro Duro Hay que apoyaros A tope A todos Que vosotros Sois nuestra voz Muchas gracias Y además De Edurne Por aquí Juanjo Ya me he metido En Twitter España Y ha hecho mi protesta Muchas gracias Lo que tú has dicho He hecho A ver si sirve para algo Y no se hacen caso Y desbloquean A Javi Y a Lapidario ¿Qué pone aquí? Espera 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 Dice Sarla Carla O no sé qué Soy Lucio Rodríguez Te mandé una captura Al Instagram Nos han denunciado A la policía Twitter Guardia Civil Porque ¿Eh? Un tal Canario No, no funciona así No creo yo que No funciona así La vida Canario está un poco chiflado Es un tío que comenta la TV Y ha bloqueado a media península Está un poco chiflado De verdad Y aquí encima Es que no estamos haciendo Un ataque a nadie Estamos recogiendo Las noticias que Ella ha dicho En Salome Y en los medios Y son Calvario puro Claro es que se le rompe El relato De que esto es Ideología de izquierda De feminismo Y de defensa De los débiles Cuando en realidad Son ellos los que están Haciendo daño a los débiles Son ellos los que están Fomentando la clase social Son ellos los que están Lucrándose Y haciendo un circo Del maltrato Y del bullying Del acoso Y de la gente Que no se puede defender Y son ellos Los que están provocando Injusticias Lo que pasa es que Queda en evidencia Cuando salen a la luz Todas las mierdas De golpe ¿No? María José Hola Juanjo Buenas noches Muy buenas A ti A toda la comunidad Un besito Y por supuesto A la familia Flores Moreno Todo mi cariño Y mi apoyo Hoy me ha incorporado Tarde Porque he salido A dar una vueltecita A tomar un refresquito Porque en Huelva Hace un calor horrible Y Me han comido Los mosquitos En fin Que acabo de conectar Tarde Pero siempre aquí Y con vosotros Y nada Lo he dicho Que son unos sinvergüenzas Yo estoy deseando Que les llegue ya Las demandas Que lo pierdan todo Y Y lo he dicho Aupa Olga Maravillosa Y mira A Marta López Que sigue ahí a su lado Me parece fantástico Aunque ella no me gustaba Me parece admirable Y el reventado De Gianmarco Otra vez hoy Es un niñato Insoportable Insoportable Bueno Por cierto Olga A Belén Esteban Y agua Un besito A todo el mundo Mira esto Isabelita Que es muy bueno Que dice Hasta los viejos Cuidan de sus crías Que bonito Es que la gente Esto está hecho ahí Con cariño Y es verdad Es que esto es lo que falla Aquí del relato Me da igual Lo que intenten denunciar Vemos a una madre Destrozando La vida de unos hijos Y encima Justificando Por qué tiene que ser así Un padre Y unos hijos Tienen que entenderse Y si no se puede entender Al menos respetarse No vender en la televisión Que los hijos son tal y cual O al revés ¿Vale? Yo creo que es básico Básico De moral Y aquí vemos Al cuarteto La 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 Yo a ver No sé ni cómo se llama Alba Alba Traviño ¿Cómo se llama esa chica? Primera La de pelo negro Yo Creo que realmente Ya se cree lo que dice Pero no se da cuenta De las barbaridades que cuenta Yo no sé si ha tenido Un problema en su vida Que le ha llegado A llegar a pensar Como piensa Pero Decís que si Olga ve nuestro canal Por supuesto que están ahí todos Ya lo ha dicho Antonio David Que nos ven Lo ha dicho más de una vez No es que me lo invente Y lo ha dicho Antonio David Hace poquito además Espera que voy a colocarme un poco Porque tengo las piernas dormidas De estar todo el día hoy Entre hospitales Y historias Entonces No sé si Traviño se llama Bueno como sea Yo la he escuchado hablar Y habla con Cuando habla Con tal sentimiento De odio De pensar que está haciendo Una justicia social La vida es que Para nada es como ella relata O sea Ni la gente es tan mala Ni los profesionales Que se encargan de la violencia De género No se equivocan tanto Como dice Ni sé dónde Ha sacado sus contextos De verdad Perfe Dice Para que lo pongas Una rosa más Al ramo Un abrazo para todos Muchas gracias Perfe Muchas gracias Voy a tener que hablar Llegar con la florestería Es que no sé Cuando hacer el ramo Si cuando cambiemos De centro Al de rehabilitación O cuando salga De todo Es lo que todavía No tengo muy claro Que hacer Chelina nos manda Otros dos audios Ya queda poquito Para los 12.000 Hola Juanjo de nuevo Cuéntame Comunidad Oye Que estoy yo Estoy yo aquí Te estoy escuchando Y estoy dando vueltas A mi cabecita Loca Que digo yo Esta mujer Es que a mí A mí personalmente No me representa Para nada Pero a miles de mujeres No nos representa Para nada Pero ¿Qué cree? ¿Que va a heredar Esta Telecinco O algo? O Mediaset España Que le dan plaquitas Otro feos Porque de verdad Que es que no le encuentro Sentido Porque va para la ministra De nuevo gobierno Porque chica Si es que Lo que ella está defendiendo No es la violencia De género Ni el feminismo Está defendiendo A Rocío Carrasco Ya está Porque No está defendiendo A nadie más Porque Si Kiko Hernández Se mete con alguien En el programa O otra persona Hacia una mujer Pues creo que Eso también debería De penalizarse ¿No? ¿O qué? Claro Es que Imaginaos Que feminismo De mierda Que para defenderse Tienen que destrozar La vida de Olga Moreno Y de Rocío Flores Rocío Flores Pongamos Que lo de la sentencia Es verdad Que mucha gente No se lo cree Solo fue un episodio De un día Y además No hay antecedentes Porque era menor ¿Vale? ¿Dónde pone el feminismo Que para defender Rocío Carrasco Que un día Hasta niña? ¿Dónde pone Que Olga Moreno Ha tenido algo que ver Con eso que le acusan A Antonio David Que incluso De lo que ha hecho Antonio David Se ha dicho En justicia Que no es maltratador ¿Qué mierda El feminismo Si fuera El que vendéis Vosotros No es feminismo Es cartera De la fábrica De la tele ¿Vale? Hoy estaban nerviosos Hoy se les veía Muy nerviosos Carlota Con la idea Estaba nerviosa Saben que han hecho mal Y yo creo Que algún día Va a tener que pedir Perdón Carlota Yo veo Cuando tenga 70 años Si los llega a tener Porque con esta maldad No se cuanto se puede durar Pidiendo perdón En el último momento Aunque esta gente No cree en nada ¿No? Entonces dirán que Pero al menos con irse Con una conciencia tranquila No sé Último audio de Chelly Yo es que me quedo muy muerta Te lo digo sinceramente Porque no me parece Ni normal Ni medio normal Pero bueno Que esta mujer Es que yo creo Que se ha tragado El personaje Que tenía que hacer De defensora A ultranza Y ya está Y se lo ha tragado Y ha seguido engordando Y eso Que verás tú Que no soy yo La más indicada Para hablar del engorde Porque me he puesto Con mis cosas Con mis tratamientos En fin A Filipina Pero bueno Que da igual Oye Que todo mi apoyo Para ti Para Javi Para Lapidario Para Enrique Y que no es justo Lo que se está haciendo Entonces Pues tenemos que Bueno Pues yo ahora Me meteré en Twitter España Y pondré Lo que tenga que poner O sea Con toda la educación Del mundo Y ya está Bueno comunidad Darle al like Si no al final Solo pone a los viejos Y luego os quejáis Quiero decir viejos De los que llevamos Los veteranos Los veteranos Vale Venga besitos Te has complicado Inchelia final Pero bueno Pepi Nos ha enseñado una foto De Barcelona Que está ahora Desde Barcelona Viéndonos Aquí desde Barcelona Con mis vistas Bueno un beso Antes de llegar A la gente nueva Hay gente que hemos puesto Alguna vez María Luisa Vamos a ponerte Se ha puesto triste Hoy con lo del árbol Cuando lo hemos mencionado Buenas noches Juanjo Buenas noches Buenas noches comunidad Mira yo decirte Que yo no tengo Twitter Entonces no En eso no puedo echar Los que tengan No te preocupes Lo siento Pero es que no tengo Ni pienso tener Porque es que Veo tanto odio A través de vosotros Siento tanto odio Que hay en ese En esa plataforma Que es que no No me interesa Para nada Lo siento No poder ayudar De otra manera De la Mil maneras Que pueda ayudaros Si Pero en esa Pues por desgracia No puedo Y decir Sobre Carlota Pues yo antes Me caía bien Yo que sea Lo primero Pero ya es de un tiempo Acá es que No puedo con ella Y ya he dicho En otras ocasiones Que a mí Ni ella Ni su cuchipandi Me representa Como mujer Ni feminista Ni nada Porque si eso De ser Feminista Yo prefiero ser Yo me represento Yo sola Y soy yo No necesito Que me represente Ni esa Ahí está la clave También Que no hable nunca Por nosotros Que cada uno Se defiende Y se limpie el culo Ni Rocío Carrasco Ni Rocío Carrasco Era el representante De nadie Ni ejemplo De nada Por favor Que hay mujeres Ya poquito a poco Poquito a poco ¿Vale? Poquito a poco Va todo bien Y un besito Para Pepín Que es precioso Dios los bendiga Un beso Muchísimas gracias De verdad María Hay tantos audios Que me da mucha pena Que se queden por ahí perdidos Hay veces que he pensado Se habrán perdido cada cosa más bonita Porque es tan imposible Poneros a todos Mira estamos a nada De los 12.000 Así que sigo apurando Últimos audios De gente que ya conocéis De alguna vez Buenas noches Juanjus Buenas noches comunidad Lo primero de todo Que me ha encantado Escuchar a tu mami Que espero que se recupere Muchas gracias Que te comprendo perfectamente Porque mi mamá También está Malita Y hemos pasado Un fin de semana También muy complicado Bueno Que lamento mucho Lo de la carrasquista Que haya Quitado las hojitas nuevas Del árbol Que De verdad Que es un sinsentido Las actitudes De muchas de ellas Respecto a Carlota Que Que es que no la soporto Que quieres que te diga Esa señora Cada vez que habla Sube el pan Que no Que no la aguanto Que Y le quería decir a A Félix Que yo hace poquito También he estado en Reboredo Que me ha encantado Escucharlo Nombrarlo Reboredo Porque yo tengo familia En En esa aldea Del Grove En Reboredo Y Y nada Que Os mando un beso Muy muy grande Ya que se me ha ido El Twitter Haz un segundín Dice Marco 5 euros En el último capítulo De la docu-serie Se le pilló a Rocío Carrasco Que ha sido todo Por interés económico Se quedó pillada Y dijo que subastaría El traje Y no subastaron nada Que yo sepa Creo que se confundió Bueno Vamos a leer la noticia Que tenemos también Aquí puesta Que escalota corredera Heroína o villana Tras su arranque Con Antonio Montero En Sálame La presentadora De Mediaset España no duda En dejar al descubierto Su lado más soberbio Al escuchar las opiniones Contrarias a la suya Yo creo que ese día La gente ya caló Con quien teníamos Delante de las cámaras ¿No? Más audios de Arsoun Y ya nos ponemos Con gente nueva Que ya habéis superado Los 12.000 likes Que os mando un beso Muy grande Que es un placer Escucharos Y que las noches Ya os lo he dicho Más de una vez Que las noches Se hacen mucho más Llevaderas y amenas Escuchanos Que mucho ánimo Para ti Juanjus Para Lapidario Para Javi Y para todos Que estamos con vosotros Que arriba la marea azul Y que no van a poder Con nosotros Que os apoyamos Y que vamos a hacer Todo lo posible Porque todo vuelve a ser Como tiene que ser Que tiene que primar La verdad El respeto Y la buena gente Un saludo Desde Zamora Un beso Y muchas gracias Asun De verdad Mirad este Este colas Que han puesto Esta imagen Pone mamá ¿Cuál es el sentido De la vida? Y la madre dice tú Yo creo que por eso Hay personas que han perdido El sentido de la vida Mucha gente Están sobre todo Hablando de la noticia Del comercio Que están flipando En el medio Pero porque están Todos ahora cliqueando En esta noticia antigua Pues ya veis Y luego la gente Está enfadada Porque hayan quitado Nuestro hashtag Por poner el de la otra ideología Y dice La de Morada Solo saca lo que le interesa Muy típico de esta gente Es muy típico Censurar Callar Decir a la gente Lo que hay que pensar Y decir Bueno aquí No lo puedo poner Por copyright Que me estáis diciendo algo De que han bloqueado Un vídeo a Javi Me lo tenéis que confirmar ¿Vale? Por eso yo no pongo vídeos Vaya Básicamente Y aquí es cuando Empieza a insultar A los espectadores Que no sé Era cuando ya había Mucha polémica Con lo que se estaba Diciendo de Rocío No sé si era Capítulo 3 o 4 Y empezó a llamar Negacionistas A la gente Y esto Esto también es real Salta las alarmas Que al otro Hunde la imagen De Rocío El público La empieza a rechazar Al principio Yo creo que Los primeros 3 capítulos De la serie de Rocío Tenían cierto sentido Para Alguien Si me dicen A Javi le han bloqueado El vídeo ¿Qué vídeo han bloqueado De Javi chicos? En Javi el canijo En Javi Es que no sé Ahora no podemos mirar Aquí Pero bueno Ya me explicaréis Vamos a la gente nueva ¿Vale? Ya sabéis que nos la jugamos Cuando hacemos gente nueva Conchita A ver A ver Que silencio Hola Me llamo Conchi Y es la primera vez Que hablo contigo Quiero decirte Que A mi también A mi también Me quitaron a mis hijos Pero yo Estuve Durante 10 años Luchando Por verlas Por verlas Y lo conseguí Ahora mis hijas Tío son grandes Y están conmigo O sea Que lo que dice Esa señora No se lo cree Nadie Muchas gracias Muchas gracias Conchita Muchas gracias Conchita Por opinar Felisa Nueva en el canal Que también nos mandas Una imagen Pero bueno No la puedo poner ahora Juanjus Estoy viendo De que seguimos siendo En tendencia En el puesto número 7 Así Venga Un beso Déjame mirar Esto se pone Espérate A mi no me sale Tendencias España Si vas aquí No No me sale Es que Claro En cada móvil Se actualiza No se utiliza No se si veis esto Mirad Creo que se ve No Déjame mirar Ah es que no se ve bien Bueno espera Que los tiro Estos son los hashtag Era 20 minutos antes De empezar el directo Éramos el 2 Con 25.000 tweets Desmontando a Carlota Las charcas moradas Ya empezaron a poner Estamos contigo Carlota Y Como veis Nosotros tuvimos Muchísimas horas O sea Empezamos de madrugada El desmontando Y ya por la mañana Mira Hace 8 horas A las 2 Una de la tarde Y estábamos Con 10.000 tweets El número 6 de España A las 3 o así Estábamos el 11 Vamos que estuvimos Todo el rato En el trending ¿No? Luego Estuvimos de tarde En el 3 En el 4 Y llegamos a estar En el 2 Pero de repente Nos borraron Porque si Es una cosa Que yo no entiendo ¿No? Luego de lo que decía Enrique ¿No? Pedro García Aguado Contundente Con la agresión De Rocío Flores Diciendo que no se puede Juzgar a una chica De 15 años Mercedes Arangunen Ah no Anguren Nos da 5 euros De superchat Muchas gracias El de hoy De Javi El canijo ¿El directo De tantísimas horas Le quitaron? No creo ¿No? Ya sabéis Que él corta el directo Y lo convierte En vídeos pequeños No es como yo Que deja el directo entero Ya le preguntaré Pero es que ahora Está haciendo una entrevista Para no sé qué A ver Que me pongo aquí Bueno Esto no lo puedo poner Por copyright Pero es Es pura pasión Es Carlota Corredera Gorda Traicionera Que es una youtuber Que ahora es medio cómica ¿No? Se hizo super visceral Esto fue hace ya unos cuantos años Creo que dediqué un vídeo yo A este tema Que básicamente Ella es gorda Es fea Y piensa Que una gorda Como era Carlota Corredera Que vendió un libro De que perdió 60 kilos Y de repente habla De lo mal que es ser gorda Es una tradición Es una tradición A las gordas ¿No? Porque es como que Lo he dicho muchas veces En Salme venden Que hay que ser guapos Que no hay que tener arrugas Que hay que ser perfectos Que hay que operarse Que hay que ir a los quirófanos Y sobre todo Lo que le ofendía mucho A este youtuber Que ya os digo Que ahora trabaja Por toda España Que bueno Ya está un poco En decadencia Pero bueno Era Decía chistes un poco fuertes Hablando de que ¿Qué va a hacer tu marido Si te ve gorda? ¿Qué te va a dar de no sé qué? Bueno No puedo decir las palabras ¿Qué te va a dar de hostia? Algo así Por ser gorda Gracias por no darme Algo así decía ¿No? Unos chistes muy brutales Y este vídeo Arrasó No sé cuántos millones De visitas tuvo O sea voy a pinchar Pero Este vídeo Dos millones y medio De espectadores Y deciros que Que no monetizó nunca nada Porque por supuesto Youtube no podía monetizar Tal cantidad de insultos Que soltaba por minuto ¿Vale? Este youtuber Se hizo muy visceral Pero no monetizaba Casi sus vídeos Hay otro J pelirrojo Que es otro youtuber Que la verdad Que el pobre Está siendo un poco Y acosado Y vamos Ese vídeo Tengo entendido Que J pelirrojo Casi pilla depresión De la cantidad de tacos Que soltaba Vaya que Se pueden contar las cosas Pero no a cualquier precio Vamos a ver más Lucía dice Nadie habla de Olga Nos quieren tapar la boca Pero eso jamás Señora Carlota Aquí vamos a estar Tocándote el moño Es increíble Que Olga Habiendo ganado El concurso No la menciono En ningún lado Solo se habla En el programa La Rosa Lupita Mi querida Lupita Prada Que siempre estás por ahí Muchas gracias Por los 10 dólares De verdad Lupita Muchísimas gracias De corazón Muchas gracias A ver Gente nueva Nani Nani me mandas Una foto Ah mira Que nos está viendo Desde su casa Con un televisor Vale Muchas gracias Un beso enorme Seleni Mensaje Y foto A ver Nos está viendo Desde el salón Pedazo Televisión Grande Y A ver El audio Hola Juanjo Te mandamos un saludo Mi sobrina y yo Desde Holanda Beso Que guay Desde Holanda Mandame un beso Que no me mandaste un beso Un beso enorme Muchas gracias Por vernos Desde tan lejos Un beso enorme Para las dos Bueno voy a poner esto Como estaba antes Un poquitín así Porque estoy A ver Opa Así Como veis Hay un montón de noticias Que Este es el El collage De nuestro directo Que me lo he curado Un poquito más de la cuenta Para que no diga Sale la luz La verdad de pesadilla Bueno es que esto No tiene que ver con Carlota Estamos tentándonos en Carlota Vale Ana Bernal Ay Pensé que a Trabillo No es Bernal Bueno Ana Bernal Pone en su sitio Los seguidores de Rocío Flores Y Antonio David Que la cosa Vamos a leer un poco Esta chica Que ya os digo Que está un poco Fuera de la realidad A mi parecer A ver Aquí hay más anuncio Que página Y no podemos cambiarlo Bueno pues lo ponemos así Es que no se ve Es que se ve fatal esto No se puede ver Bueno el mensaje Me ha atrevido Ana Bernal Triviño Ah Triviño Si entonces Ana Bernal Triviño Sabía que era algo Triviño Pero no se puede leer Es que la página De error De la policía que tiene Antonio David Más vivo que nunca Vuelve a la carga Tras el huracán Rocío Carrasco Bueno hoy nos han mencionado En el periodo La Razón Hablando de nuestra causa De como nos hemos movilizado En este canal Y de como estamos intentando Ayudar a Javi y a Lapi Que están censurados Ahora mismo Liliana Nueva en el canal Vamos a escucharte A ver Hola Juanjus Buenas tardes Desde Colombia Colombia Un saludo a la María Azul Estoy un poco nerviosa La primera vez que envío un audio Y estoy con la familia Flores Con la María Azul Con la comunidad Que todo va a salir bien Para el Lapidarios Para Javi Que esto se va a arreglar Que ojalá recupere sus cuentas Muy mal hecho Con lo que están haciendo Estas carrasquistas Lo del árbol Que lástima Me emocionó mucho Al escuchar a tu madre Dios quiera Que se siga mejorando Un abrazo Muchas gracias Que lo sigo Cada audio Cada Lo que pones En el En el Youtube Todo lo sigo Saludos desde Colombia Un abrazo Un abrazo enorme Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Liliana Por seguirnos Como veis Nos ven Desde todas partes Mira Lo suelo hacer De vez en cuando Me podéis decir Desde donde nos veis Desde Asturias Desde León Desde Madrid Galicia Decidme desde donde nos veis Vale Y ya sabéis Que aparte de audios Podéis mandarme fotos Para ver donde estáis Que estáis haciendo Fotos de lo que os dé la gana Vale Maite A ver Que me mandes aquí Dos fotos Dice Hablando de los fucsias Odiar es para los flojitos La gente fuerte Ama Y ama un montón Más amor Menos odio Yo creo que lo que he demostrado Hoy en el directo A ver Es un poco loco Madrid Ávila Málaga Bilbao Pamplona Granada Elche Asturias Sevilla Todas partes de España Y como veis Parte del extranjero De verdad Muchas gracias María Y por supuesto Los hombres Por favor Podéis mandarme audios No tengáis miedo Sé que mi público El 90% son mujeres Pero sé que hay hombres también Que luego acaba el directo Y es cuando veo los audios Por ahí perdidos Mira Galicia Vallecas Madrid Lleida Asturias Irún Frontera Venidor Elche Es muy bonito esto María Melis Nueva en el canal Vamos a escucharla Hola Juanco Mira soy nueva Soy italiana Y solo quería decirte Cómo funciona Basile Basile funciona a dinero 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 Y por ejemplo Desde Quito, Ecuador Como se llama Gianmarco Lo ha entendido muy bien Gianmarco va Contra de Olga Porque sabe que todo Tiene que estar En contra de Olga Solo así puede ir adelante En la cadena Conoce muy bien Cómo funciona la cadena italiana De Telecinco en Italia Y Basile es así Y Basile es así Y en el día En el día Que ya Rocío Carrasco No da más dinero A la cadena Que la publicidad No será más Lo que están siendo Cuando se habla de ella Y ya Rocío Carrasco Ya no necesitará más Solo eso interesa A Basile Muchas gracias Muchas gracias A ver Que se actualice esto José Nos manda una foto también Mira que está Enseñando Que nos está viendo En directo Desde el móvil Muchas gracias José Rosa dice que nos ve Desde Puzquerda Girona Vale A ver ¿Qué es esto? Ah bueno Sale que hemos sido Uno de los hashtags Más tuteados hoy Vale Eso sí lo sé Muchas gracias A ver Porque aquí de todo Pero mandarme audios Que si no Tengo que pasar A los de siempre A ver Susi Hola Juanjus Buenas noches comunidad Es el primer audio Que mando Muchas gracias Felicitarte por tu canal Te sigo hace dos meses Me encanta Tu forma de comunicar Tu honestidad Me siento muy Bien Acompañada Por toda esta Maravillosa Comunidad Ojalá Ojalá Todo mi apoyo Y Que buenas noches A toda la comunidad Y un abrazo Y un abrazo muy fuerte Juanjus Un abrazo enorme Muchas gracias Vemos esta noticia Que quedaba muy bien Que quedaba muy bien Para justificar el daño Si ya he visto Que quieren cerrar Mi cuenta de Twitter Pero es que yo no hago Nada de odio No he amenazado Ni insultado Ni faltado respeto Estoy trabajando Y estoy sacando Y estoy sacando en contexto Todo lo que ha publicado De seguido A ver Desmantelando a Carlota Desmontando a Carlota Quiero decir Revisando revistas Me llama la atención El ser de luz Cuenta con pelos y señales Detalles de los niños Terelu le recuerda a su madre Que no era amiga De Rocío Jurado Puede denunciar Anteoña Viz Que le llamen Sinvergüenza En un medio escrito Que claro Está muy Muy pequeñito Para leerlo A ver pone Fidel Me contó una cosa Con pelos Y señales De los niños Ay madre mía Y esto lo puso Terelu De verdad Que jebicha Bueno es que estas Terelu y Carmen el Borrego Sobre todo Han vivido del cuento De una manera Asombrosa Nuestra querida chiqui Dice ¿Por qué llevar a un especialista En trazar perfiles criminales Para que hiciera El de Antonio David? Pues técnica De manipulación Inducción por sigolismo A mi me pareció De lo más fuerte Que hicieron Fue muy heavy Y encima Que den por hecho Que tienen razón Pero eso Genial Para denunciarlo Eso Un juez Lo ve de cajón A ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué pasa aquí? Ah que alguien está haciendo Bueno no Si es un estafador Es no hacer ni caso De verdad Ya sabes que hay gente Que se inventa noticias O que intenta hacer daño A ver Es que estoy recibiendo aquí cada cosa Que no puedo ni contar Mira El FH Dice que nos ve desde la tablet Y nos enseña la foto de la tablet Y luego Nos pasa esta foto De Belenrod De vieja Que está muy de moda últimamente Lo que pasa es que se ve muy Muy claro Bueno voy a pasar a audios De gente De canal de toda la vida Mira Javi De Portugalete Nos pasa una foto de De él Pero no nos pasas audio Hay que pasar audios también A ver Bueno Félix Félix tiene una casa preciosa Os voy a poner ahora Ya sabéis que Félix Nos ve desde Urense Con plantas Ahí A mi madre le encantan las plantas Que guay De verdad Mira que tiestos Y que cosas tiene Félix En su casa A ver Que tengo aquí Dos audios de él Y que decir más Que decir de mi Carlotiña Mi toshinio galego Que rasca por donde pasa Rasca Porque sus mentiras No hay quien las traguen Rascan cuando tragas Rascan porque no son veraces Mirad Rasca por Mala presentadora Mala directora Mala directora Mala persona Y sobre todo Mala periodista Porque digo yo Si ella es periodista Sabrá que hay que ir A las fuentes Y no vale una sola Porque a mi Porque me den una fuente Hay que contrastarla con otras Porque con una sola No hago nada Mirad Yo que soy Aparte de De hacer otras cosas Yo que soy historiador A mi que me den una fuente No me vale Yo tendré que Contextualizar Esa fuente Ponerla En el momento En que dicha fuente Establece En ese año En ese siglo Ver los acontecimientos De ese siglo Y si lo que me aporta La fuente Se corresponde Y a partir de ahí Ir engranando Una red de información Para poner en valor Dicha fuente Y poder decir Pues Es aceptable No es aceptable Es válida O no es válida Así se trabaja Carlotiña Vale Pero El trabajo de Carlotiña Es como esto Piripiripiripiripirip Nada Venga Os sigo viendo Un saludo Mirad Aquí hay Un tweet Que se puso Lo puso Lápida En su momento Que era el polígrafo De la fábrica La tele El polígrafo De la fábrica La tele Intenta ocultar Y desmontar El relato De Rocío Carrasco Y aquí vemos Como estaba Antonio David Haciendo un polígrafo Hace unos años Que dejó Como inocente De maltrato Sobre Rocío Carrasco Y que fue muy claro Es para verlo Que ya sabéis Que por temas de copiar Ahí no puedo Pero Tanto que dice Belén Ro Que ella se cree Las máquinas de la verdad Porque no se cree En esta Luego decían Que no Que es que Antonio David Se cree sus mentiras Y que engaña a las máquinas O sea Que con ese criterio Cada persona Puede engañar a la máquina Entonces Las máquinas no funcionan No sé Pero es verdad Que lo de la máquina Existió Y hubo dos máquinas De la verdad Bueno aquí Se hablan insultos Pasamos Lecturas Carlota Corredera explota Contra Jesús Manuel Por sus afirmaciones Sobre Rocío Carrasco No juegues Los espabientos Y las afirmaciones De Jesús Manuel Acerca de Rocío Carrasco Han logrado sacar A Carlota De sus casillas Y esto también Fue tremendo Era cuando una psicóloga En los primeros días De la serie A Carlota Entre el 5 Dijo La psicóloga No linchemos A su hija Por favor Que también es víctima Y era cuando Tele 5 Ya empezaba a preparar El terreno Sabiendo que se acercaba El episodio 8 Y sabiendo que la sociedad española No lo iba a permitir Porque hubo muchos intentos De parar ese capítulo Y es más La familia Flores Intentó pararlo Pero en el último momento Dijo Que se emita Porque si lo paramos Nos van a decir Que era censura Y si lo emiten El delito Lo van a cometer ellos Y aquí ya estaba Carlota Y la gente muy nerviosa Y se rodeaban de expertos Para justificar Lo que estaban emitiendo Y esa propia psicóloga Le dijo a Carlota Que se callara Porque estaba metiéndose Con una persona Rocío Flores Que era víctima En todo caso De lo que estaba pasando Fue un zasca tremendo Se escuchó en todos lados Nuestra hermana Vicky A ver qué nos dice Buenas noches Juanjo A ti y a toda la comunidad Que bueno Solo te ponía este audio Para decirte Que qué bonita tu madre Y qué agradecida De verdad Es que es maravillosa tu madre Y es una campeona Muchas gracias Vicky Y que le hayan quitado el oxígeno Me alegro muchísimo Y ya verás Que a mí Me ha encantado su audio De verdad Tú dices que no es el momento Pero para ella sí lo era Así que yo Me alegro muchísimo De escuchar su voz Y repito Lo agradecida Y cariñosa Que de verdad Me alegro Mogollón Tu madre se merece El ramo más bonito del mundo Y la muñeca más preciosa Que hay en el mundo también Un besito Juanjo Un besito Que antes habíamos visto La foto de Belén y de Durne Que lo comenté En un directo con Javi Que es que La que ganó más que bail Entre 5 fue Durne Y Belén solo ganó El voto del público Pero la ganadora De esa edición fue Durne Y todos estos años Entre 5 han dicho En Sálvame Que el que ganó fue Belén Y no era así ¿Vale? Vicky Pues me pusieron la foto Y aquí vemos una noticia De la semana Que comentamos ahora Vamos a ir con Vicky Bueno y también decirte Que a tu Pepi Me lo como O sea Que cosa más bonita De niño Y lo que habla Con lo pequeño Que es Te juro Que es para comérselo Y vamos Con él seguro Que no te aburres Un beso muy grande Bueno Juanjo Me pillas sacando Al perro de paseo ¿Sabes? Pero aún así Te escucho Que yo quería decirte Que joder Que si no hubiera salido Rocío Carrasco En la televisión Aquí no hubiera existido Ni mareas fucsias Ni nada Ya No hay madre que por aquí No venga O sea Esta tía Todo es odio O sea Transmite odio Hasta a la gente Y es que es lamentable Porque antes Estábamos todos tranquilos En paz Comentabas cosas guays Y ahora Desde que esta mujer Ha pisado Telecinco Ya hay una guerra Que no tiene sentido A mí me da muchísima pena Con lo que me gusta La naturaleza Que una tía De rosa Haya arrancado las ramas De un árbol O sea ¿Qué le ha hecho ese árbol? A esa tía Eso fue muy bestia Es que es alucinante Pero vamos Que esta tía Es que todo lo que toca La Carrasco Lo transforma en mierda Hablando en plata ¿Sabes? Y la que cree La que incita el odio Al final se lo traga Y es así Esta chica Muy mal Va por muy mal camino Y eso es lo que se va a llevar Lo mismo ¿Sabes? Que nada Un beso Juanjo A ti No cambies nunca Vicky De verdad Porque Lo que dices tú Hay tanta maldad Que cuando ves gente buena Como tú Te da energías Para continuar Porque Trabajas para gente Honrada Que está al otro lado Un beso enorme Pues nada Vicky Gracias de verdad Mariluz Que está flipando Con lo del árbol Mira este es Este es el árbol Porque lo he puesto Porque lo he puesto En mis redes Que está en el suelo De las ramas Y la vecina Esta chiflada Carrasquista Las arrancó Porque sabía Que hacía Los vídeos Del Juanjo Hay que ser Fucsia En la vida A ver Audio de Mariluz Buenas noches Javi Comunidad Juanjo Juanjo Félix Félix ha hecho Una foto En plan gracioso Este es Félix Que no sé Si lo sabéis A ver Grande Félix Siempre José Antonio Mira José Antonio También nos pone Una foto Que siempre está En el canal Te dedico a la foto Es un honor Los veas en el móvil Espera que este audio Es de otro día 25 Si es de otro día A ver Carmencita Que también es una clásica En su canal Hola Juanjo Muy buenas Buenas noches Buenas noches a todos Que comentarte Que lo siento mucho Por lo que os está pasando A Lapidario A Javi Y al resto Parece ser Que no les gusta Que digan las verdades Las verdades duelen Con razón Hacen esas cosas Porque decir la verdad Si estuvieseis a favor De ella Seríais maravillosos Y otra cosa Alaska ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Se le ha ido la pinza? Porque sé que ha sido Perdona Carmen Pero si se le ha ido la pinza Porque sé que ha sido Una carrosquista Porque en los últimos días Cada vez que paso por ahí Hay una señora Que me increpa ¿Vale? De decir Cosas de mi profesión De ser youtuber A insultar directamente ¿Vale? Hay gente A ver No me pasa nunca Pero basta que Esa mujer parece que A ver Es que vamos a hablar En plata Hay una moda ahora En los jardines De los barrios Al menos en Avilés De podar árboles Ese árbol está podado Pero han podado Cinco árboles más En ese jardín De ese bloque Y se ve que eso es deseo De algunos vecinos Entre ellos ella Y ella está empeñada Al parecer también En O sea No solamente se mete conmigo Sino también se mete con la naturaleza Y claro Se juntan las dos cosas Y como el jardinero Ya perdonó ese árbol Pues arrancó las ramas Pero lo fuerte es ver ramas Tan grandes Recién nacidas Así de grandes como brazos Tiradas en el suelo Pero ya os digo Que no es normal Y bueno Que pases por ahí Te insulta Pero bueno No voy a caer bien A todo el mundo El otro día por ejemplo Me rodean tres mujeres Y fue para En plan cariñoso Y yo no digo nada Y luego A ver si me han mandado Hay una seguidora Que conoce el caso De mi madre Que está en el hospital A ver si nos ha mandado Algún audio Ay sí Mira, 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 mira Vamos a poner A la persona que A la enfermera O la enfermera Bueno Que está No voy a decir Bueno, no voy a decir Muestras pistas Que es una de las personas Que me saluda Siempre que voy a ver Madre No voy a dar muestras pistas A ver Hola Juan Juso Te estrenas Estoy un poco nerviosa Ya sabes que es la primera vez Que hablo Respecto a esto De Rocío a Flores Que Que la está maltratando Y eso es que yo No acabo de entender nada Porque Las amigas De la biológica Dicen que no es hija de Olga Que es hija de Rocío Carrasco Y resulta que Rocío Carrasco Es la que la puso A los pies de los caballos Y la que sigue permitiendo Que se le haga eso A la hija Es que no tiene sentido Es que la madre La madre es Olga No hay otra No hay otra Porque Es muy fácil parar esto Si ella quisiera a sus hijos Entonces no sé Por qué se enfadan Tanto los amigos No me lo explico Muchos besinos Juanjo Espero haberlo hecho Un poco bien Venga besos Voy a seguir poniéndola A ver Que se ha intentado Muchas veces ponerse en contacto Más que maltratando Amenazando Para el caso es lo mismo Juanjo Yo acabo de llegar a casa Ya sabes Y la verdad es que No me entero muy bien De las noticias que diste Es que di muchas seguidas No lo sé A veces estáis hablando Y no me entero mucho De lo que habláis Venga Hombre sí fuerte Qué pena No oír No oír mensaje De tu madre Jo Qué pena me da Bueno Ya sabes dónde estaba Y Yo también te estoy viendo En pantalla grande En el salón Venga Juanjos Vesinos Eres un encanto Lo pongo otra vez Eres un encanto Y eso lo digo yo Y lo verifico Porque te conozco Ven hasta luego Bueno Bueno Puri Y te puse por fin Que lo sepas Por fin te he encontrado Y te he puesto los audios Voy a poner el audio De mi madre otra vez El audio ya sabes Que te lo dije a ti misma Y es que No sé por qué mi madre Quiere poner este audio Pero al final lo pensé Ella es mayor de edad Quiere dar las gracias No soy nadie Y para adelante Voy a poner el audio Otra vez de mi madre A ver A ver Hola comunidad Muchas gracias A todos Hoy me he quitado Un oxígeno Y también poco más Gracias Gracias Lo hemos pasado mal Pero Esto que parece Muy poca cosa En el sentido de que Esa ya Dice una frase Y poco más Nos ha costado tanto Que Que es Aquí lo importante Con lo que hay que darse El trabajo duro De luchar Por la vida Que es lo más bonito Que hay A ver Voy a leer más noticias Bueno Este es un pantallazo De semana ¿Vale? Dice Que Siempre hay oportunidad De hablar con la mujer Antonio David La considera también Culpable del sufrimiento De Rocío Una colaboradora Necesaria Y con ello Enemiga De su propia lucha Madre mía Otra perlita De Carlota Bueno La comparan Con Pinocho Constantemente De una litera Y el viernes Primera mentira La niña No ha sabido contestarla Segundo El bulto Esto es lo de El documento De lo de David Flores Que lo que contaron No fue verdad ¿Vale? Bueno Bueno Y no estoy diciendo nada Pero likes para arriba Chicos Que estamos un poco Acomodados Like para arriba Muchas gracias a todos Por los corazones Y por las rosas De verdad Muchas gracias a todos Pero hoy hablamos de Carlota No hablamos de otras personas A ver Bueno Es verdad que han puesto Cosas de TikTok Han puesto cosas De mi canal También Y misteriosamente Tweet España En pocas horas Quita el hashtag Desmontando a Carlota Un aplauso grande Para la magia De la censura Pues si Carlota Corredera Arremete Contra los negacionistas De Rocío Ignorantes Y más personas Mira creo que Puri Nos ha visto Que ha contestado A ver Precioso mensaje Si señor Se le nota que está débil Lleva mucho tiempo allí Y ya verás Cuando vaya para allí Como Va a tardar un poquito Porque la masa muscular Tarda en recuperarla Pero Ya verás Como despacito Y cuando ella vea Que va haciendo pie Y todo eso Verás como Se va animando Para ir haciendo más ejercicio Y más todo A ver Tú estate tranquilo Que la cosa va De maravilla Venga cielo Vesinas Un beso enorme Puri Un beso enorme Muchas gracias Un beso enorme Para ti Carlota Corredera Arremete contra los negacionistas De Rocío Ignorantes Y malas personas Los que rompen Ramas de un árbol Los que Insultan Amenazan Con cerrar Perfiles Los que hackean Cuentas Para que no cuenten La verdad Es que los fucsias Las cercas fucsias Son tan buena gente Que no sé cómo No son contratados Por los osos amorosos Corredera Criticó duramente A los medios Que han destacado Es que esa es otra Critican a los medios Que dicen la libertad De opinar Critica duramente A los medios Que han destacado Las contradicciones Y omisiones Del documental Y Rocío Carrasco No pensaban Que la prensa Iba a criticarles Es más Cuando un periódico No me acuerdo Que periódico fue Publicó Las mentiras Cuando empezaron A desmentir Ese episodio 1 Las mentiras De la serie Rocío Quedaron flipando No me acuerdo Que periódico fue Pero fueron en contra De él Jorge Javier Vázquez A ver Félix nos manda un odio En el fondo A pesar de Fucsias Y marronistas O lo que sea Todo se cae Por su propio peso Y evidentemente Telecinco Ha caído Por su propio peso Carlota Ha caído Por su propio peso Y ahora Están callados A mí No me vale Lo que dice Carlota Nunca me valió Lo que dice Carlota Desde el momento En que Cuartas la libertad De expresión No eres Defensora De nada Desde el momento Que Carlota A mediada Hacia la mitad Del programa Del documental Lo que le llaméis Fue la razón Y en los álames Empezó A cuartar La libertad De expresión Ahí Ya nada Es Válido Pues tal cual Hay más audios Por otro lado Eso es lo que tengo Que decir Me resultó Ya de la otra vez Pero volverlo a ver Me volvió a resultar Repugnante ¿Cómo estás tirando Una persona Hablando De tus propios hijos Que tienen piojos Que tienen piojos A montones Esa es una asquerosidad Yo me pongo En mi piel Y mi madre Aunque fuese verdad Se lo callaría Por vergüenza propia O por No decir esas cosas O sea Utilizándome A mí como su hijo Que tengo piojos Como un argumento Para atrear a alguien Eso es una madre Eso es una madre Usar así a sus hijos Con tan Mala ciencia No por dios Es que eso me resumió Asqueroso y repugnante Y que lo usase Rocito así De verdad Es que ya es El colmo del colmo Usa lo que le vale Todo y más Con tal de Atentos porque tenemos Una exclusiva La cara de Félix De frente ¿Estáis preparados Para verlo? A ver si se ve bien Que se ve muy claro Es la pena Oye es joven No sé que años tiene Pero Félix es No sé 30 años 28 años Bueno Un abrazo para Félix De verdad Y muchas gracias Siempre por estar Al otro lado Tío Maite Eh Hola Buenas noches Juanju Y a toda la comunidad Eh Mira Estoy haciendo Lo de Twitter Y a mi en mi Twitter Si me sale Que estamos en la tendencia Lo de Carlota En el número 4 Eh Es que depende De la región Hay gente que está viendo Las tendencias de Andalucía De Madrid De Barcelona También Yo estaba viendo Lo de Twitter España ¿Vale? O sea que No te sale a ti Pero a mi Sí Perfectamente O sea que No sé Que es lo que hacen Pero a mi si me sale Un beso para todos Y arriba Vamos Ánimo Qué pena Que no podamos poner audios Porque iba a ser todo más completo Por eso le he retirado el vídeo a Javi Eh Aquí vemos Lo flipo Dice Una vez más No dejando hablar Y amenazando a quien lleve la contraria Esto es cuando amenazó a Jesús Manuel Es que Imagínate como se puso Jesús Manuel Eh Lo pena es que no se puede ver Pero bueno Esto qué es Sonia Cervantes Dice No os preocupéis Porque si realmente alguien no tiene cono Seguirá sin tenerlo Lo único que nos debe importar Es seguir legitimando a la víctima Darle todo nuestro apoyo Y fuerza Para que a pesar de todo Se aferre a la vida ¿Se ha creído alguien Que Rocío Carrasco Se intentó quitar del medio? No escucharon Los testimonios Que decían Que A priori Eso fue un relato Construido Supuestamente A posteriori Quiero decir Que cuando fue Nadie De los Especialistas Dijo que se había quitado del medio O sea Que intentó quitarse del medio Ella misma dijo Que Que tuvo un mal día O algo así Que tenía mucha presión Pero no Que se quiso quitar del medio Eso fue un relato Posteriori Con médicos privados Y llamando un toque De atención Al centro Donde estaba ingresada Donde estuvo ingresada Dicho porque Miren los santos también A ver El balón gástrico De Carlota Corredera Que bueno Oye La gente tiene las cosas Chaval Que bueno Yo me muero de risa A veces A ver Eso es el balón gástrico Si Vale Vale La foto que vimos antes Era de joven De joven Ahora tiene 37 años Ah Entonces es como yo tío Yo tengo 38 Que este sábado Cumplo 39 Que antes me habíais preguntado Y no No contesté Este sábado Cumplo 39 años A ver como hago el sábado Para trabajar Y estar todo ahí Al hilo Cheli Hola Juanjus De nuevo Oye mira Es que como Yo estoy con el móvil Entonces Cuando has puesto El audio de tu madre Yo no lo había escuchado Quiero enviarle Toda la fuerza del mundo Porque es una campeona Vale Me ha impactado mucho Escucharla Porque Comunidad Muchas gracias Por todo lo que hacéis Es un cielo de mujer Y entonces Pues Yo Agradezco mucho Que lo hayas puesto Tú dices No es el momento Si es el momento ¿Por qué no va a ser el momento? Cualquier momento es bonito Para algo Para algo maravilloso Entonces Ella se lo merece Y yo es que He tenido que retroceder Porque claro Como estaban hablando Pero claro Como yo estoy Con un móvil Yo te tengo Que enviar un audio Me tengo que salir Del Instagram O sea De YouTube Te entiendo Y meterme en Instagram Eso no lo había pensado nunca Fíjate No lo había visto Y bueno Eso nunca lo había pensado Yo Me he quedado muy Muy sorprendida Porque Porque es un amor Entonces Pues Pues nada Pues Que un beso Muy muy grande Para Carmina De mi parte Y que La poca o mucha energía Que yo tengo Yo se la envío a ella Para que se recupere pronto Y Y que todo Y que todo Va a salir bien Porque ya le han quitado El oxígeno Y bueno Ya todo va a salir fenomenal Así es que Un beso enorme Y al Y al rey de la casa Pues eso Para comérselo entero Está el niño Que bueno Que dentro de nada Te quita De la silla Ya te lo digo yo Me encanta Lo de YouTube Me encanta Bueno Que un beso enorme Y que me alegro muchísimo Haber escuchado a tu madre Porque Porque Tiene una voz Tan dulce Y tan Tan maravillosa Muchas gracias Besitos mil De verdad Carmina Que te recuperes pronto Cielo Besitos Y gracias Ay Chelli Que me vas a romper Porque La verdad es que Llevamos tantos meses Ya En esto Y Y llevamos tantos meses Con mi madre ingresada Que No me lo creo ni yo Yo creo que Con todo lo que ha pasado No lo he llegado a pensar Pero es que Daros cuenta Que Que cuando hice la entrevista Antonio David Cuando estábamos Comentando la serie de Rocío Ya tenía a mi madre ingresada O sea Es que esto Esto ha sido largo De llevar Parece que nunca se acaba Pero bueno Poco a poco Poco a poco Va saliendo todo Carolina ¿Qué es esto? Canarion Carolina Madre mía La gente está giradísima Carmen Otro audio Hola Buenas noches Juanfus Buenas noches a todos Decirte que Lo siento mucho Lo que os ha pasado A Javi A Lapi Y ahora Lo que te está pasando A ti La verdad que Cuando Tienen razón Cuando dicen Que las verdades Les duelen Parece ser Que No se pueden decir verdades Hay que estar a favor De la señora Carrasco Para que No te hagan nada Parece ser Que se han hecho Con perdón Caquita Pero bueno Y Alaska ¿Qué le ha pasado Alaska? Alaska Tuve una metedura De patada cósmica Mirad que yo Creo que Alaska Habla muy bien siempre Y tal Pero llegó a decir Como que Olga Moreno Tiene que controlar Su marido Como que los problemas Que era una vergüenza Que dos mujeres Estuvieran discutiendo Cuando en realidad Antonio David Estaba fumando en casa Tranquilamente Eso es muy machista ¿Vale? Cada uno responde Por sí misma Olga estaba sentada ahí Por ser la ganadora De supervivientes Antonio David No ha podido hablar Ni defenderse Porque no le dejan Está metado Siempre ha hablado él ¿Vale? Creo que se equivocó Alaska intentó Remeter a Rocío O sea Remeter a Intentó defender a Rocío Y al final Lo que hizo fue Meter la gamba Y si aquí Hablamos de maridos De Creo que Fidel Tiene mucho que hablar También aquí Que es el personaje Que llaman ser de luz Con más sombras De la historia Que yo conozco ¿Vale? Toda la familia Piensa que Fidel Tiene algo que ver Con la separación Dicho por ellos Y será por algo ¿Vale? Yo creo que Ortega Cano Sabe mucho más Lo que se calla Y ojalá Ortega Cano Tuviera los huevos De enfrentarse a Fidel Creo que es lo que Tenía que pasar aquí Pero no lo va a hacer Porque es un señor De los de siempre Y eso no lo va a hacer Luz Mira Luz Está viéndolo con su perrina En el salón Viendo la tele Viéndolos a nosotros Qué bonito Las perras Las perras cuentan Como audiencia Nosotros si la contamos Tú tranquila Diana A ver Que me cuentas Diana Buenas noches Juanjo Buenas noches Comunidad Muy buenas Bueno ¿Qué vamos a decir De Carlota? Esa persona Que yo la veo Que hace ya un tiempo Que hasta la cara Se le ha cambiado Que siempre está Enojada Enfadada Está con la espada En la mano Para ver a quién Le corta el cuello Porque es tremenda Y no sé No puede tener Ese fanatismo Por una persona Y bueno Y ves a los demás Este Compañeros Que siguen La misma línea También Qué desagradables Yo no veo Telecinco No solamente Por la idea Que tenemos De cuidar A la familia Flores Moreno Y por la justicia En general Sino porque Me cae Tan desagradable Y no hablemos De Rocío Carrasco Entonces Lo que yo quisiera Y ruego Lo que yo quisiera Y ruego a Dios Es que Los juicios Que Que le han puesto La familia Flores Moreno Que prosperen Y lleguen A buen término No puede ser El otro día No sé Estuve escuchando Unos comentarios Que dicen Que en los juicios A veces Cuando son Muchos de los compañeros Es como que Como si perdieran Como si perdieran Fuerza Es que Es que es eso Un juez Los testigos Es a lo que menos Caso hace Porque son los que Más manipulados Están O vamos Cuando una persona Va a testificar Lo hace para Conseguir algo Entonces Realmente Lo que un juez Mira Son las pruebas Palpables No los testimonios Un caso Por ejemplo De este tipo No se puede abrir Por un testigo Tendría que ser Con pruebas sólidas Y Por eso Rocío Carrasco Es imposible Que se Reabra el caso Algún día Mirad más noticias Que se están poniendo En nuestro hashtag Sálvame Debora Las entrañas De Julia Janeiro Falsa De Rochona Ladrona Mal estudiante Una vez más El falso feminismo De Carlota Porque es feminista Solamente con Rocío Carrasco No con nadie más A esta chica Que es inocente Que tiene 18 años Que jamás Ha hablado Ni ha hecho Portadas de revistas La han puesto De todo Creo que llegaron A decir Que si había robado No sé dónde Que si había cogido Una compañera Y le había puesto La cabeza En el váter Supuestamente O sea El feminismo De esta cadena Que se ve otra vez Vale Vamos a ver Gente nueva En el canal A ver Y por favor Y por favor Hombres de España Mandarme también audios Que también se agradece A ver A ver Desi Hola Juanjus Muy buenas Bueno Decirte que me encanta Tu canal de Youtube Que lo sigo desde hace Muy 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 poquito Pero creo que desde hace 3-4 semanas Y que estoy súper enganchada Y bueno Que me gustaría que hubiese más canales como el tuyo Porque Muchas gracias No me gusta nada 3-5 Pero No sé cómo descubrir tu canal Me encanta Estoy Bueno Cada Creo que Lo miro cada Hora Y bueno Que muchísimas gracias Por Por El programa Tan Tan bueno Que tú haces Que Esto sí que Bueno No es lo que hacen algunos canales Como 3-5 y demás Mediaset Muchísimas gracias Juanjo Es que yo creo que Lo que hace grande este canal Para empezar Sois vosotros Que eso no lo puede llevarse No se puede llevar a ningún canal Esta comunidad Pertenece a esta cadena Y luego Yo creo que mi huella También se nota mucho ¿No? Por eso Las copias nunca han funcionado Ha intentado llevar este modelo A otros sitios Y no Y además Defender como defendemos A la familia Flores Es muy complicado Hay que aguantar mucha presión Muchas amenazas Es más fácil Ser de Rocío Carrasco Pero es que A mí me pone Lo difícil Me pone La verdad Y ahora mismo La verdad Es la parte De la familia Flores Esto es un modelo De televisión Haciendo daño Y vendiendo unos valores Que no existen A ver María Asunción Nueva en el canal también Buenas noches Buenas noches Juanjo Tranquilo Más tarde Te darás cuenta Que este árbol Se volverá precioso Los árboles Nunca mueren Tienen muchas raíces Y se atacarán A las personas malas Tranquilo Y salud Y salud para tu madre Eso es para vosotros Y para la comunidad Muchas gracias Muchas gracias Ojalá Es que el problema De este árbol Es que ya Ya le han roto Las ramas Tres veces No sé hasta qué punto Ya podrá aguantar No sé hasta qué punto Ya después de la primavera Podrá retoñar más ¿No? Bernabella 20 euros De superchat Madre mía Muchísimas gracias De corazón Muchas gracias Bernabella Muchas gracias Por el apoyo Al canal Tenemos aquí otra noticia ¿No? Del hashtag Que ya sabéis Desmontando a Carlota Que vamos a seguir peleando Para Porque aunque haya desaparecido De tendencias Por magia Fanatismo O como queráis llamarlo Sigue funcionando Y está ahí Carlota Cordera Muy enfadada Da un consejo A todos sus haters Cuidad mejor Del vuestro Del karma Este creo que Ese momento Porque ella hablaba Del karma Creo que estaba Refiriéndose a mí Era cuando El canal Ya tiene un boom brutal En aquella época Javi no hablaba de esto Era el único youtuber Creo que estaba Defendiendo a la familia Flores Y ya sacamos Unos vídeos De 200.000 300.000 visitas Por directo Y estábamos a máximos ¿No? Porque nosotros ya empezamos En el primer mes No sé si era marzo o abril Y era cuando se pusieron nerviosos No conocían El fenómeno youtuber En contra de ellos Sadam ya me conocía De hacer vídeos Virales Hablando de secretos de ellos De los antecedentes De cárcel de Kiko Hernández De condenas que tenía Algunos de ellos Cosas de este tipo Voy a leerlo con calma Porque no lo veo Desde el programa Aquí Tras recibir numerosos comentarios Por su defensa Rocío Carrasco Carlota Corredera Ha explotado Contra sus haters Eso Cuidad mejor De vuestro karma Era porque dije Que no hacía Yo siempre lo digo No hace falta Desear mal a nadie Es que al final El karma de cada uno Lo paga Por eso esta mujer Se ha caído en las vacaciones Y tiene el medio pompis Y el coxis un poco tocado Eso es el karma Carlota Corredera Sufre un aparatoso Accidente Durante sus vacaciones Ah claro Empiezo a entender El juego de este De esto Mi karma divino El tuyo pese a tus sucias palabras Me encanta Me encanta Me encanta Porque es a lo que me refiero Que no hace falta De ser mal a nadie Porque la vida paga A la gente mala Con cosas como estas Carlota tiene un accidente En sus vacaciones Y encima En el pleno programa Se clavó Un Una filera Una cosa así Un imperdible De la petaca O sea que El karma La presentadora se cayó Me lo pone aquí todo esto ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno fuimos dos Casi con 26.000 tweets Madre mía Mirad esta comparación Bueno Ser gordo o no Eso a mi me da igual Luego estos gifs Que son tremendos también La patrulla canina Yo tengo respeto a la patrulla Que lo ve mi hijo Aunque Su serie de favoritos Ahorita es Stenkaiger Que es una serie japonesa Basada en los Power Rangers Pero bueno Y aquí vemos un poco de todo ¿No? Irene Montero El testimonio de Horacio Carrasco Es el de una víctima De violencia de género Hay que ser Loca del florero Para decir esto Sabiendo que Judicialmente Nunca se ha dicho esto O sea que Judicialmente Horacio Carrasco No es víctima de nada Dice Cuando una mujer Denuncia públicamente La violencia Puede ser cuestionada O ridiculizada Por eso es importante El apoyo No Simplemente que Cuando el relato es falso Y hay que Denunciarlo públicamente Hay que decirlo Eso no es ridiculizar Eso es poner en su sitio A la gente que se inventa las cosas Y luego aquí Otra vez el karma ¿No? Lo acusaba La acusaba de maltrato La Comisión Europea Admite a trámite La denuncia Contra Inés Montero Por vulnerar La presunción de inocencia De Antonio David Flores Más de 20 asociaciones 20 asociaciones Porque la gente Que mira esto De la presunción de género Está muy indignada Interpusieron una denuncia Contra la ministra de Igualdad Al considerar Que habría violado El artículo 4.1 De la directiva europea Por acusar de maltratos Sin pruebas A la expareja Delcio Carrasco Hay que respetar La presunción de inocencia Y luego lecturas Hay una cosa Que quiero aclarar Algunos han dicho Que yo me he reído Del físico de Carlota Porque cuando La entrevista de Antonio David En vez de poner Nuestra entrevista Como hizo 10 minutos Semana Que la puso en portada O en las primeras páginas Pronto En vez de poner La noticia de lecturas Puso a Carlota En el bañador Y yo hice un vídeo Que puse el gran ridículo De Carlota Corredera ¿No? Pero no era Por la foto Que cada uno Que se ría de la foto Que cada uno es libre Que a ver Los que compraron Esa revista Fue para reírse de ella En una foto Pero yo llamaba Ridículo A que Por ideología No pusieron la entrevista Por Beto No pusieron la ideología Imaginaos Que mal están En lecturas Que Han quitado El número de suscriptores De su canal Para no enseñar De que yo tengo Más suscriptores Que ellos Imaginaos Como están De chiflados ¿Vale? Bueno tenemos aquí Un superchat De Flor FV Dice Me encantan tus directos Cada día te superas más No veas que manía Le estoy cogiendo Al color Fuxi Alucinante Lo de Javi Lapi Muchas gracias Flor La verdad es que Últimamente estoy muy sobrado Y eso que tengo Un programa básico Que me dice todo el mundo Juanjo Tienes que mejorar Lo de los superchats Poner avisos Cuando hay gente Superchat Eres el único youtuber Que lee los superchats Bueno es que es la magia Nuestra Es como lo de los audios Es un invento mío Y yo creo que gusta muchísimo Es más Gente está copiándolo A ver PPMM ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me da mucha penina Porque ponen Después de una inyección de quimio Un poquito de comunidad de cura Cuerpo y mente Bueno muchas gracias Es una persona que nos enseña Viéndolo en el salón Y que lo está pasando mal Y que dice que nosotros le curamos Pues muchas gracias por vernos Y quiero mandar un beso enorme A toda la gente Que Que nos ve Que está malita Que está ingresada Como mi madre Y Que está sola Porque este canal Sobre todo también empezó Los directos para eso Para esta gente Dice Apoyo a la familia Flores Que nadie nos corte las alas Somos libres No permitas que nadie te diga Lo que debes hacer O dejar de hacer en tu vida El hecho es que podamos elegir Entre varias opciones Somos libres por naturaleza Pues si Y ahí estuvimos ahí A puntito del 1 Aquí hay un tema Que no voy a poner la palabra Porque Voy a poner este tweet De momento Y os voy a comentar Y os voy a contar una cosa Inexclusiva María Batista 5 euros Gracias De corazón Gracias Les cuento He puesto esto No he puesto noticias arriba Porque ponía palabras Que no quiero enseñar Pero es verdad Que muchos de vosotros Seguís diciendo Que el marido de Carlota Estuvo en el momento De la concursante Carlota Un momento en que se abusó de ella En el concurso de Gran Hermano Que es por lo que Ahora mismo Las marcas no quieren patrocinar Ni publicarse En el programa Gran Hermano Y por lo que El proyecto de Gran Hermano Sigue en stand-by Que dicen que se va a estrenar El otoño De repente dijeron que no Que se va a estrenar El año que viene Y es que Telecinco Está negociando con las empresas Para que vuelvan Y no quieren saber nada Hasta que se haga La sentencia de Carlota La concursante Sentencia que lo tienen Muy complicado Que parece que van a perder Es casi fijo Y que atención Podría significar El fin de Zeppelin En el formato ¿Vale? Por lo que me cuentan Y lo que os decía El marido de Carlota Trabajó de cámara Dicen O en el equipo de cámaras De esa edición Pero no consta De que él fuera testigo De ese día Es raro De que permitieran El abuso Sigo diciéndolo Es muy raro Lo del abuso Pero Que sea un juez Quien hable Pero el marido de Carlota Creo que no estaba allí Así que no se Sigue diciendo esas cosas Es más Hice un vídeo Aclarando esto Y creo que La propia Carlota Lo denunció Y Youtube dijo Que no había ningún problema Con ese vídeo ¿Vale? Pero Que lo denunciaron también Y es que eso Salgo diciendo yo Que es mentira Esa la información De que el marido de Carlota No estuvo ese día ahí Seguramente Que no sé Por qué decían que sí Bueno, sí lo sé Lo habían dicho otras personas En Twitter Merche Nueva en el canal también A ver qué nos pone Hola, buenas noches Juanjus Muy buenas Comunidad Un besito a toda tu familia Yo no sé si esto Lo habéis comentado o no Pero En Salva de Deluxe Salió Raquel Boyo Una mujer maltratada Con papeles Que está la sentencia Como que ha sido maltratada Por un señor El cual después Ha ido A muchas cadenas De televisión Y después Su segunda mujer O su pareja La tienen En casi todos los programas De supervivientes De todo Comentando los programas Cuando estaba Carlota Corredera De directora De Sálvame Entonces ¿Qué pasa? Raquel Boyo No es mujer? ¿O hay mujeres Y mujeres? Hay mujeres de primera y de segunda Bueno Que se aclare Porque Ella sí que tenía sentencia Cosa Que la señora Carrasco No la tiene De sentencia De maltratador Pues sí Merche Y otra cosa Que se me olvidaba Decirte Perdona Cuando Raquel Boyo Salió por primera vez A televisión Se le cuestionaba Si estaba mintiendo Y si se había dado Ella los golpes En la cara Para sacar las fotografías ¿Qué pasa? Es que No nos acordamos Pero Mucha gente Que ya tenemos una edad Sí que nos acordamos De todo eso Entonces Han estado jugando Con el maltrato A la mujer Siempre Y ahora Me vienen De que si El machismo De que si El feminismo Por favor El maltrato a la mujer Ha existido siempre ¿Qué pasa? Que ahora Porque es la Carrasco Existe más que antes No, perdón Pero Raquel Boyo Lo pasó muy mal Y hubo mucha gente Que se lo echó encima Diciendo que estaba mintiendo ¿Vale? Ella lo pudo demostrar Porque hay una sentencia Que lo culpaba a él Rocío Carrasco No la tiene Y hay violencia En las parejas En general O sea También hacia hombres Que hemos escuchado Algún audio alguna vez De gente a punto de llorar Contando como le maltrataba A la mujer Que encima De cara a la sociedad Es como la vergüenza Y no se atreven a denunciar Nunca esos casos Y los hay Ahora leemos Una nueva noticia María Gutiérrez Cano Dice Buenas noches comunidad He llegado hace un ratito Juanjus No dejes de leer los chats No pongas voces enlatadas Qué grande Que tu madre esté mejor Ya Es que A ver Este canal tiene un estilo La verdad Yo no sé Si lo de Las voces enlatadas Funcionaría A ver Déjame ver si está Nuestra querida Margarita Por ahí Que no la he visto Sí Por supuesto Que está Margarita Fernández Buenas noches Juanjus Buenas noches comunidad Muy buenas noches Uy Se nos cortó Se ha cortado Bueno Lo único que quería decir Que muchos besos a la mami Y antes de empezar a decir nada Yo pienso que el ramo Como ahora no dejan en meter flores En ningún sitio No dejan meter flores Ahora cuando la trasladen No va a disfrutar del ramo Más vale que sea cuando ya salga De la rehabilitación Pues puede ser bueno Que entonces disfrute de su buen ramo Y de su muñeca O sus muñecas Ah felicidades piluca Que el aniversario Bueno Muchas felicidades A lo que vamos La La zanahoria Porque yo es que no puedo pronunciar su nombre Porque para mi es que vamos Es horroroso Esa No representa absolutamente A nadie Solo el odio El odio Y yo creo que es que tiene tanto odio ella Que lo está soltando Y lo suelta contra la gente Aparte de que necesitará billetes Claro Que es por lo que está haciendo Lo que está haciendo Muchas felicidades piluca Por el aniversario de boda Un beso enorme desde el canal Y Margarita sigue hablando Se cortó otra vez Bueno Pues nada Ya solamente despedirme Muchos besos a todos Y Sigo en el canal Claro Viendo Y la otra tampoco Vamos La garrapata Menos Esa sí que no me Vamos Mujer Esa no sabe lo que es eso Las que lo sabemos bien Sabemos lo que hay Y no nos la podemos creer Nunca jamás en la vida Venga besitos a todos Gracias Un beso Margarita Para ti y para tu madre Que espero que esté mucho mejor Un beso enorme Pepa Beltrán Dice Han cometido un error garrafal Con la docu-serie Les va a salir caro Y lo saben El silencio de ahora Es porque hay órdenes De no hablar de ello Lo sabes bien Pepa Oye Pepa Ahí sí te encuentro Puedes hablar de algo interesante Me querías decir algo El otro día de Marta A ver si nos puedes decir algo Yo decía que desconfiaba de Marta Y me gustaría escucharte un poco Pepa Para los que no lo saben Fue concursante De Gran Hermano 12 Y sabe cosas Más de cerca que yo Y por qué hay que defender A Marta tanto ¿No? Me gustaría escucharte Y luego Si tal Mándonos un audio Porfa Carmencita Nos pasa Foto Creo que es su madre ¿No? Viéndonos Viéndonos por Por un Por la tableta Dice De Pepa Jiménez Recientemente No nos quiere A mí No nos quiere A mi mami Y a mí No entendí eso Víquenos de las gracias Iñaki Nuestro querido Iñaki Enrique amenazado Sí, sí Lo he visto Buenas tardes Buenas tardes Juanjo Buenas tardes Por favor Echa un vistazo A un vídeo De hace tres días De Lupecinta Blog Ha descubierto Por casualidad Lo que un periodista Vio En el juzgado En el año 2017 17 Y está Publicado Respecto al famoso No tienes Coyo Échale un vistazo Al vídeo Porque me he quedado Con la boca No, pero Eso es lo que hemos hablado ya Increíble A ninguno Se había oído Ni a ti Ni a Javi Ni al lapidario Impresionante Impresionante Oye Espero que no tuvieras problemas Con el camión Ten cuidado Que sí Es lo del comercio Ya lo hemos leído Que había periodistas Que fueron testigos De los hechos Y eso ya lo sabíamos Pero no sabíamos En qué medio Se había publicado Y eso fue antes De lo de Sálame O sea que Es la prueba De que miente Rocío Carrasco Vale No, no ha vuelto El hashtag No sé por qué decís eso Ha vuelto El falso hashtag Que han hecho Número uno Pero con el patrocinio De la gente dueña De Twitter Que funciona así Vale Pero no Ese no es nuestro hashtag Chicos Lo borraron Antes de ser el uno Es muy triste Que esta gentuza Digo gentuza Porque los que están Detrás de esos hashtags Son gente endemoniada La mayoría Eh Son 15.000 personas Nosotros éramos 26.000 Vale A ver Y luego vamos a leer Esta noticia Dice Marco A ver si los piojos Los tiene cerca La Rocío Carrasco Empezando con la Campos Belén Log Belén Rock Carlota Frigenti Etc A ver Que nos va a escribir Iñaki Tenemos aquí otro audio de él Por cierto Enlace Bueno Ya era conocido Lo que pasa es que no lo conocerías Y bueno Decía que pitó un compañero No era No era nada malo Ah vale Te me vas Y que no tuve la conversación Que me hubiera gustado tener Tú siempre estás apurado Y a veces yo tenía gente Siempre iba corriendo Sí Pero me hubiera encantado Tener alguna conversación Larga contigo De verdad Porque me entusiasma Podemos coincidir Que no sé si estarás de tarde No sé si estarás de tarde o no Pero bueno Muchas gracias Puri De verdad Puri No voy a decir en que trabaja Porque tampoco quiero ponerla En un mal lugar Pero la vemos todos los días Cuando voy al hospital Vale O sea nos vemos todos los días Edurne Más audios de Edurne A ver Juanjo Dale un beso a tu madre Que voz más bonita tiene Que Tiene que ser una madre Diez No diez No Un mil Porque se ve que Por su voz Que es una bellísima persona Dale un abrazo De parte de todos La comunidad Que la queremos Que coja fuerzas Que la queremos ver ahí En esa silla Una vez La queremos ver Cuando salga de la clínica Y esté ahí La pones un día Para que la veamos todos Pues muchas gracias Voy a poner otra vez La foto de De Félix Que nos está pidiendo la gente Que se la perdió Madre Félix Te has hecho famoso Tienes un audio también A ver Y luego seguimos leyendo Las noticias que está ahí parada Este es Félix Ya hace un par de meses Yo pensé Va Será él de joven Es que no se parecía nada A las fotos que hace él En picado Y me mando un audio A ver Lo peor de todo Es que Ha pasado todo Y ahí vuelve Y otra vez En su poltronazo Ahí está ella Toda ella Toda ella Hay que jorobarse Y sigue Ni con el cago Y ir viendo No la saquen de ahí Viven en su mundo Pero bueno Que haga el trabajo Que lo haga Pero yo cada vez Que la veo A mí no me dice nada A mí es que me quita Las ganas De verla Directamente Y me da Vergüenza ajena De que sea gallega Y su comportamiento No tenga nada que ver Con los gallegos De verdad Eso es verdad Bueno Que gallegos son muy Encantados Oye Juanjus No me quites Tampoco Valor Que esa foto Es de hace unos meses Coño Me conservo bien Yo es que Me voy cuidando ¿Entiendes? O piensas que Uno se consigue así Bueno vamos a seguir Maite A ver Juanjo Mira te digo Nuevas noticias Por lo menos En la mía Dime En Twitter Ahora han quitado Ya todo lo que teníamos De Carlota Lo nuestra De nuestra marea Y ahora han puesto La tendencia Es la número 5 Es Estamos Todos contigo Carlota O sea Han cambiado Una cosa por la otra Es que es increíble Que gente Que vagaida Es censura política Hay que decirlo así Censura política Tristemente es así Como funciona todo esto Bueno A ver Gente que ya ha hablado Alguna vez Ah mira Pepa Pepa ha contestado Ahí va el audio de Pepa La conclusión De gran hermano 12 Buenas noches Comunidad Buenas noches Juanju Hola Ahí su juego Anda como Como lo montamos Esa marea azul Azul como el cielo Azul como el mar Que bonita sos y somos Escúchame Hablando de Marta Mira Es que vosotros Claro Lo veis desde la distancia Gracias Pepa Por la donación ¿Eh? Como te diría yo El aspecto Que puede haber dado Marta Antes de De esto De supervivientes Bueno pues De una chica Que está ahí Que sus amores Sus historias Pero no os imagináis Esa Marta Que conocemos Los demás Fuera de las cámaras Lo generosa que es Lo buena amiga que es Lo leal que es Lo sé Por experiencia Lo sé Porque lo ha demostrado En muchísimas ocasiones De todas formas Pues ya lo veréis Con el tiempo Porque Porque Marta Es de las que Aunque llore En su casa Lágrimas de sangre Cuando salga Por la mañana Por la puerta Va a seguir Defendiendo A su amiga Olga A lo que Ella ha vivido A lo que Ella ha sentido Con ella Y Y Y me imagino No sé Que amigas De gran hermano Compañera Le han dicho Tal que cual Y ella ha dicho No, 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 no Olga es mi amiga Porque lo que He vivido con ella Ha sido auténtico Ha sido Fuerte Ha sido De lo más grande Que hay De estar en una isla sola Y esas conversaciones Interminables Que tienen dos personas Que se entienden Que se Que se empiezan a querer Que se empiezan a A A respetar Así que Pues muchas gracias Gracias por los audios Y por acercarnos un poco Tu versión de Marta Que es verdad que yo soy crítico Porque a veces Pienso Pero por qué se meten Estos jardines Por qué les da pablo Pero bueno Entiendo que Es Telecinco Es Televisión Y es lo que hay Vamos a leer las noticias Que la tenemos y parada Hace mucho rato Básicamente pone Anabel Pantoja Acursa a Calota Corredera De reírse del sobrepeso De su primo Kiko La sobrina de la tonadillera Increpó en directo A la presentadora de Salme Por haberse Por haber Por haber bromeado Con el sobrepeso De su primo Kiko La que fue la directora Del Deluxe Arremitió rápidamente Contra Anabel Y apuntó A Solidaridad Que estaba En el problema De sobrepeso Como él Y La auto Aceptación personal Es importante Cuando ella es la primera Que dice Que estar gordo Está mal Porque te enviende Hasta un libro De cómo adelgazar Y luego pone Cordera contra Mila Cuando a uno Se le llama gordo Se le hace mucho daño Ya Es la demagogia De esta mujer Vale Más reciente A ver si hay alguna cosita más Que me habéis pasado La hora feliz 25.000 euros Gran hermano Intenta comprar El silencio Del carota Prado Tras su presunto Abuso La vanguardia Deja por los suelos A carota corredera Con esta pregunta La periodista de Salme Publica un libro Feminista Y denuncia La violencia machista Pero cuando se le preguntan Por el caso de Carlota Prado En el hermano Dice que eso Afecta a Mediaset Porque eso Recuerdo yo Que sucedió Que le preguntaron Y dijo que Que su versión Era de Mediaset Y que ella No tenía que opinar Para nada Se acojonó Vaya Luego Esto 27 de julio De 2012 Según La docuesta Dijisteis que el abogado Te tuvo que agarrar Porque ibas a matar A Olga En otro capítulo Querías pisarle Bueno es que esto Es un poco violento Pero bueno es verdad Que hay muchas contradicciones Y se ha fomentado la violencia Por parte de Rocío Carrasco Esta semana Nadie habla con ella Rocío Carrasco Desaparece de Salme Tras la entrevista Rocío está desaparecida A ver la sección Fue un fracaso Y no se van a pelear Para que vuelva Es más Igual ni vuelve Volverá Por no quedar mal Pero Vamos Ha fracasado bastante ¿Qué es esto? Antonio Rossi Es alucinante Que una mujer Hecha y derecha Como Rocío Carrasco No pueda perdonar Una acción fatal De una niña De 15 años Y le retire El saludo Para siempre Ni el amor Madre e hija Puede superarlo Y encima La amiga Diga que es la hija Quien debe pedir perdón Ahí le doy la razón A Rossi Y se nos olvida Que una hija Espera Y no se nos olvide Que no es una hija única Hay otro hijo Que no cometió Ningún error Ni ningún fallo Y también tiene que pedirle Perdón a su madre No entiendo nada De verdad Es por eso Que la gente No está con Rocío Carrasco El país pone Carlota Corredera Con el caso de Rocío Carrasco Se le ha ido La careta Del periodismo del corazón El país Un medio de izquierdas ¿Vale? No tan radical Como las ideas de Carlota Pero eso es brutal Nosotros destrozamos Personas Por conseguir más audiencia En televisión Yo creo que para muchos Se queda claro este hecho Y esto El único que se volcaba En cuidar el padre Y su actuar mujer Era Olga Moreno En todo el tiempo Que estuvo allí Trabajando Solo vio una vez A su madre El resto Todas las agendas De los médicos Las visitas Y los demás Siempre han sido realizadas Por su padre Y por su actuar mujer Ha explicado Una de las profesionales Que atendió A David Flores El único que volcaba A cuidar A David Flores Era su padre Y su actuar mujer A Olga Moreno Esta noticia es muy buena No tiene que ver con Carlota Pero bueno La habéis enlazado aquí Habrá que aprovechar Y bueno Aquí vemos a Labu Cantando Bueno chicos Yo creo que vamos a dejarlo ya Esto es lo que ha pasado hoy Según algunos Carlota Corredera En el punto de mira De María Azul Vamos a desmontar tus mentiras Y luego mencionan El canal Y todo esto Bueno chicos Pues de verdad Mira Estábamos en el 7 6 3 Al final Llegamos hasta el 2 Es lo importante aquí Muchas gracias De verdad A todos Hoy ha sido un programa Muy humano Muy de corazón Como siempre digo El corazón es la mejor herramienta Para desenmascarar A mucha gente Y es que Ahí no hay denuncia Que cabe Aquí con el corazón Se vence todo Y la maldad Huye Del amor Lo que decíamos De por qué ganó Olga Porque el amor Lo gana todo Siempre Bueno chicos Comentad Opinad Dadle a like al vídeo Suscribirse Un beso enorme Chao chao Y gracias por existir Nos vemos A ver Por cierto Que voy a hacer más Desmontando Me parece a mi Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también Mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos